Hemos visto el algoritmo ad hoc, sencillo, este de Wanny Mendel, hay muchos más, pero este es más famoso y con eso ya tenéis suficiente para hacer una idea, ¿no? Muy sencilla, ¿verdad? Lo que queda ahora ya no es tan sencillo, porque ahora ya vamos a hacer algo más complejo, donde ya aprende no solo la base de reglas, sino la función de pertenencia, lo aprende toda vez. Y el primer paradigma que vamos a ver, que es un tipo de algoritmo que se usa mucho en la inteligencia artificial, se llama algoritmos genéticos. Entonces, igual que vamos a hacer con las redes neuronales, voy a hacer una introducción general al paradigma de aprendizaje y de optimización, para que tengáis también culturilla general, ¿no? Más allá de lo que es la asignatura. Y vale, ya podéis chulear por ahí de saber de estas cosas, ¿no? O sirve para ligar también, a lo mejor. No sé si es bueno ligar con esto, no sé si es recomendable, pero bueno. Por lo menos ya podéis decir que sabéis lo que es un algoritmo genético, una red neuronal, quizás hay una cosa muy chula. Y entre ellas la de diseño de controladores difusos, ¿no? Entonces, empezamos primero con ese primer apartado de concepto general de qué es un algoritmo genético, sin nada que ver relacionado con control difuso. Y ya la semana que viene empezaremos a ver cómo diseñar, cómo utilizar eso para diseñar controladores difusos, que al final es el objetivo principal, no el único, de la asignatura. Entonces, vamos a ver primero esos conceptos básicos del algoritmo genético, una introducción, cómo se construye y cómo se utiliza. Vamos a introducir esa analogía entre la evolución natural y la evolución artificial, en qué se fundamentan estos algoritmos, qué es un algoritmo genético, cuáles son los componentes principales, cuál es el ciclo de evolución con el que consiguen optimizar o aprender cosas y finalmente la estructura de un algoritmo genético. Un algoritmo genético es un caso particular de algoritmo evolutivo, sólo uno. Es el que vemos aquí, es el más frecuente, pero hay muchos más con distintas variaciones, ¿no? Bueno, pues todo esto, este tipo de algoritmos se inspiran en la naturaleza, en la evolución natural. Nosotros somos una versión optimizada de nuestro antepasado, ¿no? A base de millones de años se han ido mejorando en algunas cosas, no sé, otra, si hay cada cazurro por ahí, que no sé si... Pero bueno, la naturaleza tiene esas cosas, ¿no? Algunos dirigen países y todo, pero bueno... Es decir, digamos que ha habido una evolución para bien o para mal, ¿no? Y en ese proceso se puede simular, ¿no? Se puede... Ese proceso de optimización, que al final es una optimización, podemos simularlo, porque ¿qué ingredientes vemos ahí? Hay claramente una función de adaptación, ¿no? Hay algo que... Alguna variación genética que te permite adaptarte mejor al medio y permite que sobrevivas. Y si sobrevives, procreas y creas más descendientes, ¿no? Otro componente importante es el cruce, la recombinación, ¿no? Se mezcla esa combinación genética, o sea, esa codificación genética de distintos individuos y se crean nuevos, ¿no? Y luego está la mutación. A veces hay alguna alteración ahí aleatoria que, con suerte, a veces permite una capacidad mejor de adaptación, ¿no? Bueno, pues son ingredientes los que vamos a hacer para optimizar, ¿no? Entonces imaginad que queremos cualquier proceso, lo podemos codificar en un cromosoma simulado, muy simplificado, por supuesto, y le vamos haciendo cruce, vamos cogiendo un trozo de este cromosoma, lo mezclamos con otro, le vamos haciendo alguna alteración concreta a un gen, a un valor del cromosoma, luego tenemos una función objetivo que dice cómo deben estar adaptados y con todo ese proceso podemos ir mejorando, ¿no? El aprendizaje, ¿vale? Bien, pues eso es lo que hacemos en este estado. Eso es lo que hace un algoritmo evolutivo, imitar de algún modo esa evolución natural. Para que exista esa evolución natural, tiene que existir la capacidad de reproducirse, claro, de crear descendientes. Es importante, y esto no se nos olvide, necesitamos una población y que haya variedad en esa población. Ya sabéis que si la población se produce una deriva genética, ¿no? Si la población al final converge a muy poca riqueza genética, pues al final no evoluciona la especie, ¿no? Para que exista evolución necesitamos diversidad, ¿no? Por eso los gorgones no han terminado, ya que no evolucionaba, ¿no? Pero bueno, corta, ¿eh? Solo me falta una bandera ahora, ¿no? Ya senarme la nariz para terminarme de clasificarme, ¿no? Pero bueno, aparte de los gorgones hay otros casos donde no evolucionas y no hay una riqueza, ya hay variedad, ¿no? Y luego también está muy importante lo de la habilidad de sobrevivir, ¿no? De... Esa combinación genética conduce a un fenotipo que permite esa capacidad de adaptación, ¿vale? Eso es importante la evolución natural, ¿no? Bueno, ya sabéis que quien termina dándole forma a esto y descubriéndolo fue Charles Darwin, en el origen de la especie, publicado en 1859, y ahí está al final la base de lo que estos algoritmos se inspiran, ¿no? Pues la computación evolutiva simulando esto de una forma absolutamente, como podéis imaginar, simplificada y acelerada, claro. Se hacen muchísimas mutaciones y los procesos, las generaciones son mucho más rápidas de lo que sería una evolución en la realidad, ¿no? Pero la filosofía ahí permanece, ¿no? Y ese proceso se llama computación evolutiva. Hay artículos donde ya tienen esa inspiración ya en los años finales, años 50. Yo leí algunos en 58, 57, por ahí. Algún artículo escrito allá, máquina... Imaginad aquella época, ¿eh? Difícil de pensarlo, ¿no? Pues la simulación... No había, vamos, los ordenadores eran muy rudimentarios todavía, ¿no? Por supuesto no había ordenadores personales, ¿no? Y ahí con las tarjetas perforadas hacían ese tipo de experimentación, con sus gráficas, unos resultados dibujados a mano, ¿no? En fin, la verdad que era... Aquello se quiere investigar, ¿no? Lo que se hace ahora, ¿no? Y bueno, ya hay artículos de esa época que tienen esa inspiración, pero realmente evolutiva, pero realmente el formato de algoritmo genético surge en los años, a medida de los años 70, con el esquema que vamos a ver ahora de selección, cruce y mutación, iterando, ¿no? Sobre eso, ¿vale? Bien, y se llama a ese ya paradigma concreto algoritmo genético. Se aplica para muchas cosas, para muchos problemas de ingeniería, planificación y control, de modelado, de optimización, por supuesto, para ciencia de datos, también, sistema de recuperación. Se explica en muchos tipos de procesos. En ingeniería se ha aplicado mucho. Si tenéis luego la curiosidad, cuando lleguéis a casa de buscar genética algoritmo, veréis que hay la mansalva, ¿no? Buscáis, ya sabe en Scopus o en alguno de estos buscadores, no en Google, y veréis que hay muchos artículos y si os interesa el tema. Incluso es posible que, para alguno de vuestros trabajos a fin de grado, se pueda adaptar. Todo lo que sea, se pueda utilizar, ¿no? Todo lo que sea algo susceptible a ser optimizado, los algoritmos genéticos pueden entrar ahí a ayudar, ¿no? Y, como digo, tiene mucha aplicabilidad. Los ingredientes son los que hemos mencionado, son tres componentes importantes. La selección o reproducción. ¿Cómo a partir de una población se crea una nueva población seleccionando los individuos mejor adaptados? ¿Vale? Entonces, para eso necesitamos una función objetivo que te mide la calidad del individuo. ¿Cuál podrá ser la función objetivo en control difuso? Sobre datos, si aprendemos sobre datos. El error cuadrático medio, ¿no? Por ejemplo, ¿la verdad? Podría ser eso, ¿no? O, si estamos aprendiendo sobre una simulación del modelo, por ejemplo, la práctica 2 que había hecho, pues puede ser la velocidad media, la distancia a la izquierda media, eso podría ser parte de la función objetivo, ¿no? Al final es la calidad del control que se está realizando. Entonces, los mejor adaptados, los que tienen mejor calidad, van a ser los que se seleccionan. El otro importante es el cruce, que recombina soluciones, creando soluciones nuevas que se parecen a sus padres o madres. Y luego la mutación que hace ahí una alteración es una perturbación local, ¿no? Esos son los tres componentes, ¿no? Y aquí se forma un ciclo que, hasta que no se vea un criterio de parada, lo que hace es seleccionar nuevos, vamos a llamarlo a generar padres o procreadores. Esas nuevas soluciones se crean descendientes mediante cruce y mutación. Y a partir de ahí, con una política de reemplazo, o sea, claro, al final la población tiene un tamaño finito y cuando, para dejar, meter nuevos individuos tenemos que sacar algunos. Ese es el reemplazo. Entonces, a lo mejor se quitan los peores y se meten los nuevos, con independencia de que sean buenos o malos. Bueno, hay distintos criterios para hacerlo, ¿no? Pero al final se renueva parcialmente la población. Y eso, iterando hasta que haya un criterio de parada, de convergencia o de tiempo, de lo que se decida parar el algoritmo, ¿eh? Y ahí, iterativamente, se va mejorando, ¿no? Lo vemos aquí el esquema en pseudocódigo. Entonces, vemos cómo P tiene la población. En cada momento, en el instante T, se inicializa. O sea, necesitamos partir de una población inicial aleatoria. Puede ser completamente aleatoria o con algunas guías, el problema que queremos resolver. Puede ser alguna solución buena, por ejemplo, la de Wally Mender, que hay en control de difusos, puede ser una de las soluciones de la población. Y el resto aleatorio o variaciones de esa. Tiene distintos criterios. Vamos a ir viendo ahora también. Pero el caso es que partimos de una población total o parcialmente aleatoria. Se evalúa la población, se le calcula la función objetivo. Y a partir de ahí, hasta que no se dé la condición de parada, vamos en cada iteración del bucle, aumentando en 1 la generación. Se llaman generaciones, ¿no? Entonces, la generación T, luego está la T más 1, pues será seleccionar individuos de la población anterior para la nueva población. Y sobre esa población se aplica cruce, se reemplazan, se aplica mutación, se reemplazan las soluciones que se han dado para tener la población P en la siguiente generación T. Se evalúa la nueva población y ya ha pasado una generación. Y así sucesivamente. Selección, cruce, mutación. Evaluación. Selección, cruce, mutación, evaluación. Y así una y otra vez. ¿Vale? Teniendo en cuenta eso, cómo se hace ese reemplazo. Sí, ¿está claro? Es el esquema general de un algoritmo genético lo más básico que hay, ¿no? Desde los años 70, como dije, que se urgen, sobre todo también los años 80, continúa codificándose las soluciones en binario. Pero luego ya ha ido esto evolucionando, ¿no? Vamos a ir viendo ahora distintas partes y vamos a empezar justo por ahí por la representación. Cómo se codifican las soluciones en una especie de vector o de estructura manejable en un algoritmo, en una computadora. Entonces vamos a ver eso, luego cómo se inicializa, la evaluación, mutación, cruce, selección y finalmente el criterio de parada, ¿no? Para hablar de la representación, esa codificación de la solución al problema, trabajamos igual que genética, con cromosoma, gen y los alelos, ¿no? Entonces el cromosoma va a ser todo lo que codifica la solución. El gen va a ser la unidad mínima elemental de ese cromosoma que puede alterarse, que puede intercambiarse, que puede mutarse y el alelo serán los valores posibles que puede tomar ese gen, ¿no? Igual que en genética. ¿De acuerdo? Bueno, cada problema tiene una representación ideal. Y una de las claves para diseñar un algoritmo genético es saber elegir la representación apropiada para ese caso, ¿no? Ahora veremos alguna idea, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestro cromosoma, por ejemplo, codificación binaria, en este caso de 8 genes, 8 bits, y en cada uno los alelos son 0,1 porque es binario y como dicho, durante los años 80 todavía se seguían utilizándose binario. Luego ya a finales 80, 90 sobre todo, empiezan ya a manejarse otro tipo de codificaciones. Pero al principio todos los problemas se traducían a binario. Ahora ya no, claro. Se trabaja directamente ahora ya con otra representación, la más apropiada según el problema, ¿no? Pero esta sería la más básica, ¿sí? Es interesante, importante, tener en cuenta que una cosa es el genotipo y otra cosa es el fenotipo, ¿no? Como ya sabéis, el fenotipo es la consecuencia física generada, abstracto, o sea, en una especie, en un individuo, pues será esa parte del diseño de ese individuo que estará mejor o no adaptado, pero que tiene ese fenotipo y viene condicionado en gran parte por ese genotipo, ¿no? Entonces, aquí pasa igual, un genotipo puede llevar a varios fenotipos, varios significados, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esa codificación binaria, como hemos dicho, en este caso con los 8 genes, y el fenotipo podría ser un número entero, número entero, en este caso, pues, traducimos eso a un número entero. Podría ser un número real, también podemos contener eso. Puede ser una secuencia, podría ser, por ejemplo, varias tareas y algunas se hacen si tienen un 1 y un 0 si no tienen, por ejemplo. Ese genotipo, a lo mejor, en una cadena de producción, puede significar aplicar o no una... algo, ¿no? Soldadura. ¿Se hace o no se hace una soldadura? ¿Se pinta algo de así o no se pinta? O sea, eso en el diseño, entonces, 0 a 1, una cadena de montaje, podéis ver cómo podría codificarse eso. Pero la misma codificación podría ser un número entero para el parámetro óptimo de diseño de algo físico, ¿no? Contorable, ¿no? O puede ser un número real, en fin, muchas cosas, ¿no? La clave para resolver bien un problema es encontrar el genotipo que mejor representa, que mejor ayuda a trabajarlo con él en la cruz de la mutación y que representa bien al fenotipo, ¿no? Aquí lo tenéis. Si hay un número entero, pues ya sabéis, por ejemplo, se hace en base 2 y ese número corresponde al 163. O el mismo genotipo podría ser un número real, por ejemplo, ahí, si está entre 2,5 y 20,5, pues el 13,9609. ¿Vale? El mismo genotipo, distintos fenotipos, o sea, distintas codificaciones a soluciones... La misma codificación a soluciones de problemas muy diferentes. Pero claro, lo ideal es que si las variables son reales, usemos una representación real. Entonces, actualmente, lo que hacemos es... El cromosoma contiene números reales, no binarios, como hemos visto antes, que puede servir para números reales, pero mejor trabajar directamente con números reales. La razón por la que los años 80 no se hacía así, al principio 90, era porque no había buenos operadores de cruces y mutación para trabajar con números reales. Entonces, se trabajaba con números binarios. Pero ya, actualmente, eso está más que superado. Bueno, antes de ver la inicialización, podemos poner algún ejemplo más de... 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 de representación. Por ejemplo, algún problema de optimización... ¿Conocéis alguna? ¿Habéis visto en la carrera algún problema de optimización? ¿Qué me queréis decir? ¿El qué? ¿Cuál? ¿El qué? ¿Cuál? Era una tubería que le he quedado para hallar el... creo que era el tesoro óptimo de... el bailelante... Sí. ...para conseguir el precio... mejor precio o algo así. ¿Mejor precio? Y que se separara... Ah... Sí, algo así. Entonces, variables reales, parámetros y una función objetivos, ¿no? Bueno, esa codificación es muy sencilla, que es números reales, ¿no? Pero, efectivamente, ahí se podría utilizar un genético. Otro problema de optimización es que no sean números reales, ¿no? No sé si habéis visto otra cosa, ¿no? Bueno, os pongo yo uno. ¿Conocéis el viajante de comercio? ¿No? El problema del viajante de comercio, ¿no? El Travel Salesman Program. Nada, se trata de un viajante de comercio que tiene que visitar una serie de ciudades. Al final, es un grafo completamente interconectado. Entonces, tiene que buscar un camino que recorra toda ella y que sea de coste mínimo, ¿no? ¿Vale? En definitiva, es un grafo, ya digo, completamente interconectado, o sea, desde cualquier nodo se puede acceder al resto y el viajante de comercio, pues, va por las distintas ciudades haciendo su rutilla diaria y luego vuelve a su lugar de origen, ¿no? Entonces, por ejemplo, si este es el origen, pues, va haciendo este recorrido y también hay que buscar el camino óptimo, ¿no? Claro, las combinaciones son múltiples. Bueno, son muchas, claro. Y es un problema de optimización. Entonces, tratamos ahí de ver cómo con un algoritmo podemos encontrar el camino óptimo. Cuando la dimensión del problema no es mucha como esta, hay algoritmos exactos que te devuelven el camino óptimo. Cuando el grafo es muy complejo, y esto puede servir para redes de comunicaciones, para temas de logística, ahora que llega la Navidad, el día de paquetes de Amazon, pues, para ese tipo de cosas puede ser útil este tipo de algoritmo. Y ahí ya, cuando la dimensión es muy alta, algoritmos exactos no son viables, ¿no? Porque este es un problema, se llama en informática, NP duro. O sea, tiene una complejidad no polinómica. Conforme aumenta el número de ciudades o de nodos, el tiempo empleado crece más rápido que polinómicamente. Crece de forma, por ejemplo, exponencial, ¿no? Entonces, lo que se opta ya es por algoritmo aproximado. O sea, que te devuelve una solución, no hay garantía de que sea la óptima, pero es una solución muy buena. Y ahí es donde entra en juego los algoritmos genéticos. Los algoritmos genéticos son útiles en esos problemas, con muchas combinaciones, y donde te satisface una solución subóptima, pero no necesariamente la mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo codificaríamos eso? Es más dificilillo que... ¿Cómo codificamos eso en un genético? Pues, vamos a suponer que tenemos aquí la numeración, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve, ¿no? Pues, esa solución, por ejemplo, podría ser uno, dos, cinco, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, tres, ¿no? ¿No? Entonces, podemos codificarlo de ese modo, ¿no? Con números enteros, que no se repite. ¿Eso cómo se llama? Permutación, ¿no? Entonces, podemos utilizar una permutación para representar esto, claro. Lo que pasa es que esta permutación es igual que esta. ¿Verdad? Entonces, bueno, el algoritmo tiene que tener en cuenta que aquí lo importante es el orden, la secuencia, ¿no?, de lo que hay antes o después, y no la posición. No es importante que el seis esté aquí o aquí. No es importante eso, ¿no? Lo importante es que antes del seis está el cuatro y después del seis está el siete, ¿no? Entonces, eso. Luego, los operadores que veremos ahora de cruce o mutación también tienen que tenerlo en cuenta. Pero eso es buscar una representación y la permutación para el viajante de comercio, pues, es un problema, es una solución válida. Pero lo que hablábamos, el mismo genotipo puede ser distinto fenotipo. Hay otro problema que se llama problema de asignación cuadrática. QAP, problema de asignación cuadrática, que consiste en, tenemos una serie de localizaciones, ubicaciones y una serie de unidades a las que queremos asignar a cada localización. Entonces, por ejemplo, tenemos esto y la unidad uno, dos, tres, cuatro y la unidad cinco, ¿no? Todo el problema consiste en hacer una asignación, por ejemplo, esta con esta, esta aquí, esta aquí, esta aquí y esta aquí, ¿no?, por ejemplo. En cada localización hay una asignación concreta. Tiene un coste, cada una de ellas, se hacen las funciones cuadráticas, el cuadrado de esos costes y por eso se llama asignación cuadrática. ¿Vale? Un problema real de esto es, imaginar que tenemos un hospital, ¿no? Y el hospital tiene una serie de ubicaciones de zonas, de espacios del hospital, ¿no? Y queremos asignarle unidades, pues la unidad de urgencia, de cirugía, de medicina general, etc. Tenemos una función, una matriz de costes que te dice el coste de las transiciones, por ejemplo, de pasar de una unidad a otra o de una localización a otra, ¿no? Según la localización en la que esté, ¿no? Entonces, a partir de ahí, podríamos tener una asignación óptima para reducir los costes. Costes, por ejemplo, si hay muchas transferencias de cirugía a cuidados, ¿cómo se llama?, ¿cuidados intensivos? No me acuerdo. La UCI, ¿no? Pues, por ejemplo, es lógico que esa asignación de unidades esté en localizaciones que están cercanas. No poner una punta del hospital a cada cosa, ¿no? Y así con todo, ¿no? Entonces, se puede hacer una asignación óptima de eso, ¿no? Otro problema, el del teclado de los ordenadores. Como sabéis, esta combinación de teclado, en España el QWERTY, está lejos de ser óptima. Realmente fue una solución acordada, estandarizada por los fabricantes de máquinas de escribir, cuando existían las máquinas de escribir, para que no se atoraran las máquinas. ¿Habéis visto alguna máquina? Escribís vosotros. Yo la he llegado a trabajar otra vez, porque ya la hicisteis en la parte que ya existían, pero sabéis que había, ¿no? Y iban haciendo pa, 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 ¿no? Entonces, estaban estudiadas esta asignación de teclas, para que no encajaran con frecuencia, dos, se lanzaran y se cruzaran, ¿no? Eso pasaba muy a menudo, ¿no? Cuando pulsaba dos teclas muy rápido, y antes de que volvía una, llegaba la otra, se enganchaba y ya tenía que desengancharlo, ¿no? Entonces, la asignación de teclas estaba estudiada para evitar ese tipo de cosas. Claro, luego ya cuando llega la electrónica, ya ese problema no existe, y ahora ya con la… ya no hay ni siquiera máquina de escribir, ya con los ordenadores no existen. De forma que, por tradición, bueno, es difícil cambiar la cosa, estamos trabajando con un teclado que está lejos de ser el óptimo, ¿no? Si tú estudiara un lenguaje y ves cuál es la frecuencia con la que las letras aparecen antes y después en las palabras, ese determinado lenguaje o lengua, podría hacer una distribución ideal del teclado para que, por ejemplo, letras consecutivas caigan en manos distintas, ¿no? Y así va escribiendo más rápido, ¿no? Pero no se ha hecho así. Sin embargo, si se hubiera aplicado eso, tendríamos la ubicación de las teclas, que serían localizaciones, y la unidad sería qué letra le damos a cada cosa. Le ponemos… calculamos una matriz de costes de transferencia en función del lenguaje, o de la lengua que queremos adaptar, y tendríamos un teclado óptimo para escribir más eficiente. Y bueno, eso ahora se sigue trasladando los dos pulgares del móvil. Igualmente, ahí ya no sé, a lo mejor es más rápido dos veces con la misma… no sé, es ya curioso ver cuál sería el óptimo ahí, ¿no? Pero, en fin, no dan ganas de aprender una nueva distribución de las teclas, así que ya se ha quedado en una solución que es lejos de ser la óptima. Pero bueno, fue la que se acordó. Entonces sería un problema de asignación cuadrática, ¿no? Y entonces aquí vemos cómo esto lo podríamos traducir a, por ejemplo, la 1 está en la 3. Entonces sería 2, 3, 1, 4, 5. ¿Veis? Esta codificación representa esto. Y esto, de nuevo, ¿qué es? Una permutación otra vez. Porque cada unidad solo está en una localización, ¿no? No se repiten. ¿Verdad? Pero fijaos qué diferente. Antes no importaba el orden y ahora lo que sí nos importa es la posición. Ahora lo importante es el 2 dónde está. Si es la posición 1, 2, 3… ¿Lo veis? Son dos problemas diferentes, con la misma codificación, una permutación, pero en uno atendiendo al orden y en otro atendiendo a la posición, en el QAP. Porque aquí lo importante es la ubicación, ¿no? Entonces ya no basta solo con encontrar una representación, en este caso la permutación, que satisface el problema, sino que además los operadores que vamos a ver ahora de cruce y mutación… Bueno, ya ahora, ¿no? Lo veremos la semana que viene… De cruce y mutación tienen que preocuparse de eso, ¿no? Imaginad que aquí cruzamos con otro, por ejemplo, ¿no? Pues claro, el cruce tendrá que ser algo que, por ejemplo, cortamos aquí y entonces esta parte se intercambia y la otra no. Tiene que atender a la posición. Pero también tendrá que atender a las restricciones, que al hacer el intercambio… Aquí ya se va a repetir, por ejemplo, dos veces el uno y eso ya no vale… En fin, no es tan sencillo como podéis ver, ¿no? Y en el caso este también hay operadores de cruce que atienden al orden, no a la posición, ¿no? Y bueno, es dificilillo… Bueno, ya uno con experiencia, pues ya sí lo hace… Y son ya… Estos problemas son muy conocidos y están muy bien diseñados, ¿no? Pero, en fin… Aunque haga un genotipo, una representación que cubre… Se explica muy bien el problema, luego el operador a veces no es tan sencillo. Vale. La inicialización consiste en crear la población inicial, porque claro, todo esto luego va evolucionando, pero necesita partir de algo. Ese algo es la generación de la población inicial. La inicialización es o puramente aleatoria o con una componente aleatoria muy alta. En muchos casos es sencillamente generar esos vectores, esos cromosomas que codifican las soluciones, todas de forma completamente aleatoria. Eso sí, siempre cumpliendo con las restricciones propias de la representación. Por ejemplo, cuando habíamos visto el QAP, el viajante de comercio, que se usa una permutación, hay las restricciones que no se puede repetir dos veces el mismo número. Y tienen que aparecer todos. Entonces se hace una inicialización, pero cumpliendo con esa restricción, ¿no? Como ahora veremos después, cuando se aplique a control difuso, también hay otras restricciones propias según la representación y siempre la inicialización tiene que cumplirla. Dentro de eso puede ser completamente aleatoria. Entonces, si a lo mejor el tamaño de la población es 50 individuos, podemos tener 50 individuos creados todos de forma aleatoria. Algunas veces se combina con cierta información del problema. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una solución de partida con la cual quiero comenzar el algoritmo genético, lo puedo incluir como una de esas 50 soluciones. Si luego el reemplazo, esa política que hemos dicho que cojo a los peores individuos, los sustituyo por los mejores, ¿no? O sea, por los que he creado, perdón, de cruce y mutación. Si en ese reemplazo me aseguro el elitismo, o sea, que el mejor individuo siempre sobrevive, con eso garantizo que el algoritmo, si ha partido de esa solución inicial, al final del proceso siempre va a generar una solución igual, porque sería esa misma que sobrevive si no se ha conseguido mejorar, o una solución mejorada de esa que normalmente siempre se mejora, ¿no? Entonces, con ese proceso del elitismo más inicialización de alguna solución de partida buena, también sirve para optimizar algo ya inicial. Eso lo podemos utilizar en controladores difusos, por ejemplo, usando Wendy Mendel para generar la solución inicial, un algoritmo muy rápido que genera una base de reglas inicial y luego el genético para optimizarla, por ejemplo, ¿no? O también podría ser aportado por el experto, el experto te puede diseñar un controlador inicial útil, o sea, que funciona bien, y a partir de ahí le ayudamos al genético, al final le evitamos muchas generaciones, que aleatoriamente vaya haciendo esas búsquedas para llegar a una solución parecida, ¿no? Entonces ya ayuda a que converja más rápido el algoritmo si parte de algo ya conocido que es una buena solución. Pero si no, también puede ser completamente aleatoria y el algoritmo también termina convergiendo bien. Una vez que tenemos creada la población inicial, hemos dicho que lo primero que hacemos es evaluarla. Y lo vamos a hacer luego en cada paso, cada vez que se renuevan los individuos. La evaluación es la conexión entre el algoritmo genético y la resolución del problema. Por tanto, es la componente que más, digamos, más particular de cada problema nos vamos a encontrar, ¿no? Luego veremos cómo los cruces, la mutación, la propia inicialización, al final hay estándares. Dependiendo del tipo de representaciones, pues hay cosas que pueden valer para muchos tipos de algoritmos. Pero la evaluación, la evaluación es justo esa conexión con el problema real. Entonces, ahí es donde le vamos a dar un valor de puntuación, ¿no? Puede ser para maximizar o minimizar, o sea, podemos buscar que el valor cuanto más alto mejor o cuanto más bajo mejor. Y es la que va a indicar al final si la solución, en qué grado de calidad de la solución. Y la selección se basará en esa evaluación, ¿no? Para luego garantizar que los mejores individuos sobreviven y los peores se van reemplazando. Por eso la evaluación es crucial. Y, sin embargo, viene dada por el problema. Entonces, tampoco suele ser difícil su diseño, porque al final la propia definición del problema te da esa definición de la función objetivo. A veces se puede jugar con la función objetivo, el fitness, metiéndole algunas restricciones o flexibilizándola para hacer una búsqueda más o menos rígida. Y al mismo tiempo garantizar que la solución sea válida. En fin, se puede jugar con la función de evaluación para guiar el algoritmo hacia donde queremos. Puede ser, por ejemplo, cuando diseñemos control difuso, si aprendemos a partir de datos, la función objetivo puede ser el error cuadrático medio. Pero también puede ser, por ejemplo, si estamos aprendiendo a partir de un simulador, el resultado de hacer esa simulación. Por ejemplo, el robot, el tiempo que tarda en dar una vuelta, la distancia media al objetivo, ese tipo de cosas. Se traduce al final a una ecuación, un número, y esa sería nuestra función objetivo. Algo muy interesante de los algoritmos genéticos, que no hay muchas técnicas de optimización que lo hagan, es que es capaz de manejar varios objetivos al mismo tiempo. Lo que se llama multiobjetivo. Entonces hay mucha investigación en eso, congresos y sesiones, congresos y workshops dedicados al tema durante muchos años. Y al final de los noventa ya se empezó a investigar en esto. Consiste en algoritmos que no solo se guían por un objetivo, sino por varios. Y tienen que maximizar o minimizar, según el caso, todos a la vez. Tienen que mejorarlos todos a la vez. Entonces, en lugar de generar o devolver una solución, la mejor devuelve un conjunto de soluciones. Aquellas que no están dominadas por otras. O sea que, si un objetivo es peor en el otro que el resto de soluciones, pero no hay ninguna solución que sea peor en todas o mejor en todas. Normalmente se encuentra eso, se vuelve lo que se llama un pareto. No sé a qué. Imaginad que en lugar de un objetivo tenemos dos. ¿Qué dos objetivos podemos tener en base de controladores difusos? Uno es el error cuadrático medio. Ese mide de algún modo la precisión. ¿No? La... Como se aproxima la salida obtenida por el controlador a la salida deseada. ¿Otro objetivo? ¿Cuál podría ser? ¿El? ¿El tiempo de respuesta? ¿Tiempo de respuesta? ¿El tiempo de respuesta viene condicionado por qué? El tiempo de respuesta, sí. Pero viene condicionado... Dice de la inferencia. Sí, de controlador. Sí, pero... ¿Qué hace que tarde más un controlador o menos? El tiempo de procesamiento. Pero eso tiene una constante. Hay una... De todo eso... O sea, la capacidad de cálculo, del ciclo de reloj, donde se vaya a ejecutar... Al final tiene... Son constantes. Pero hay algunas componentes del controlador difuso que hace que pueda tardar más o menos la inferencia. ¿Cuál es? Si se están optimizando. Tened en cuenta que tiene que ser... La función objetivo tiene que medir algo que cambia. Lo que está fijo no se evalúa porque te va a dar una constante también. ¿No? Estamos viendo la parte que optimizamos. ¿Qué solemos aprender? La regla, la función de pertenencia... Por tanto, a lo mejor, el número de reglas podría ser un buen indicador. Realmente, el tiempo como tal no suele ser tan interesante. Porque el tiempo al final viene condicionado por el... La estructura del controlador que se haya decidido, el tipo de diseño, ¿no? Es más bien la complejidad del controlador. Lo que veíamos en el análisis, en el tema 3, donde veíamos la interpretabilidad, ¿no? ¿Os acordáis? ¿Y qué os dije en aquel momento? Que para control, la interpretabilidad como tal no es tan interesante porque el objetivo principal es que funcione el controlador. Pero os comenté. Cuando lleguemos al tema 4 y veamos el aprendizaje, veremos que cuando dejamos libertad al algoritmo para que aprenda cualquier cosa, es bueno añadirle restricciones o guiarlo para, por ejemplo, una cobertura mínima, ¿os acordáis? De la función de pertenencia o el número de reglas, limitarlo, ¿no? Entonces ahí empiezan a salir un conjunto de objetivos muy amplio. De hecho, los controladores difusos ofrecen muchos objetivos diferentes, ¿no? Pero uno muy claro y de los primeros que se utiliza sería el número de reglas. Entonces busco un algoritmo. Al final, busco un compromiso entre el controlador difuso lo más preciso posible con el mínimo número de reglas posible. Detrás del número de reglas puede estar el número de etiquetas, ¿eh? Si estamos dándole libertad para que aprenda eso. Entonces, al final es el controlador más simple con la mejor precisión. Y son dos criterios claramente contradictorios y muy interesantes de optimizar los dos. Busco la solución más simple con el mejor rendimiento. Entonces yo puedo tener en lugar de dos objetivos, ¿no? Hemos dicho que uno es el error cuadrático medio y el otro podría ser el número de reglas, ¿no? Entonces, una solución aquí pues tiene un número de reglas y un error cuadrático medio concreto. Otra solución aquí, ¿qué significa? Que tiene más reglas y tiene más error, ¿no? Yo quiero minimizar, en este caso, los dos. Quiero minimizar el número de... O sea, el error, cuanto menos mejor. Y el número de reglas, cuanto menos mejor. Por tanto, me quiero acercar al origen. Que es imposible. No se puede conseguir error cero con cero reglas, ¿no? O sea, que eso ya de partida es imposible. Pero cuanto más cerca de eso esté, mejor. Por tanto, esta solución es mejor que esta, ¿no? ¿Lo veis? Se dice que A domina a B. Domina a B. Porque es mejor en los dos objetivos. Tiene menos reglas y menos error. Ahora, ¿qué pasa si me encuentro aquí con otra solución? La solución C. Pues fijaos. Esta solución tiene menos error, pero para conseguir menos error necesita más reglas. Entonces, A y C no se dominan entre ellos. ¿Lo veis? A es mejor... O sea, si A es mejor que B. B y C tampoco se dominan. Pero... Y A y C tampoco se dominan entre ellos. Pero si A domina B, la B no nos va a interesar. Ahora, la C no hay ninguna solución que domine ella. Por tanto, si la conservamos. Y así vamos generando lo que se llama el pareto. Que viene por un economista italiano, Wilfredo Pareto, que en economía ya hablaba de estos... Esos objetivos contradictorios que maximizar uno implica empeorar el otro. Entonces, esto se maneja muy bien en algoritmos genéticos. O computación evolutiva. Y es una gran ventaja. De... Poder manejar varios objetivos. Cosa que no hace una red neuronal. U otras... Otras técnicas. Da... También... Se da la circunstancia además que en control difuso, como hemos visto, es fácil encontrarte objetivos contradictorios. Por tanto, es otra propiedad interesante para el diseño de control difuso. Es la gestión de multiobjetivos. Bueno, una vez que hemos visto cómo se evalúa, cómo se inicializa, vamos a ver ahora cómo se crean nuevas soluciones a partir de otras. Empezamos por la mutación. El operador de mutación consiste en hacer una alteración local de un alcance moderado. O sea, no hacer un cambio muy brusco. Y no modificar... No se modifica mucha parte del cromosoma. Por eso digo que es una modificación muy local. Y es aleatoria. Completamente aleatoria. No se hace orientada a mejorar la solución. Sino que simplemente se hace una modificación. Y será el operador de selección que se preocupe de decidir si esa modificación ha sido buena o mala. Como funciona en la selección natural. Las mutaciones no saben que van a funcionar bien. Sale la mutación y luego ya se selecciona o no. Aquí pasa igual. ¿De acuerdo? Entonces no hay que preocuparse en que la mutación vaya orientada a generar una mejor solución. Eso ya no lo sabemos. Sino que se hace directamente... Luego la selección será la que... Si conserva esa mutación... Empezará a haber cada vez más individuos con esa mutación. Y por tanto se irá propagando, ¿no? Y entonces se va al final consolidando. También es importante que la mutación conserve las restricciones. ¿No? A ver... En el viajante de comercio que teníamos antes... O sea... Cuando poníamos una permutación... ¿No? Por ejemplo una permutación de este tipo... Que significaba... Primero voy al nodo 1... Luego al 2... Luego voy al 4... Al 5 y al 3... Al hacer una mutación... Pues será escoger un gen... Y modificarlo. Claro... El conjunto de alelos es del 1 al 5. Entonces yo podría poner aquí cualquier valor. Pero no me vale... Reemplazar esto con otro número... Porque ya se va a repetir, ¿no? No cumple con la restricción. Por tanto... No vale como mutación. La mutación tiene que conservar las restricciones de la representación. ¿Qué mutación podría hacer aquí? ¿Qué cual se ocurre? Exacto. Un intercambio. Escojo aleatoriamente... Dos genes. Y los intercambios. Entonces esto me daría... Por ejemplo... Este... Esta... Solución mutada. Al hacer el intercambio... Ya me garantizo... Que se cumple la restricción... De la permutación. ¿Verdad? Entonces un operador de mutación válida... En esta representación... Si se... Sería el de intercambio. Dos... ¿Vale? 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 Ah... Por cierto... En el... Por cierto... Esta mutación no es muy buena para... El viajante de comercio. ¿Por qué? Porque... Lo otro que decía era... Que un mismo genotipo... Codifica varias cosas... Para... Diseñar varios fenotipos... Varios significados distintos... Para diseñar un buen operador... En este caso de mutación... Tengo que... Saber... El cambio que estoy haciendo en el genotipo... Cómo afecta al fenotipo... Cosa que no ha hecho el chino este... Que ha cambiado a los gemelos... A los... Códigos genéticos... Para hacerlos inmunes al SIDA... ¿No? No sabemos qué otro efecto... Bueno... No sé si lo sabe... Pero... Cuando lo publique lo averiguaremos... Pero... Puede tener un efecto más allá... De lo que es el propio cambio genético... ¿No? O sea... Es muy difícil... En ese caso... Obviamente... Muy complicado... Aquí es más fácil... Comprobar qué efecto tiene... ¿No? Entonces fijaos que al hacer un intercambio... Recordad que esto era una secuencia... ¿No? Entonces... Era una secuencia... De... Ver los nodos... Esto lo que está diciendo es que... Del 1... Va al 2... Luego al 4... Luego al 5... Al 3... Y vuelvo al 1... ¿No? Cuando llamo el intercambio... Y aquí pongo... Un 4... Y... Aquí pongo un 1... Al hacer ese cambio... Estoy alterando... Estoy alterando... Estoy alterando... Esta conexión... Esta conexión... Esta conexión... Y esta... Cuatro conexiones... ¿No? Porque lo que entra y lo que sale... A cada uno de los dos nodos que se intercambian... Y es un cambio bastante brusco... En este problema... ¿Lo veis? Parece muy inocente... Eso es un intercambio... Pero es un cambio muy brusco... Cambio... Lo que genera... No se parece tanto al padre... Y eso a veces no es bueno... Queremos una mutación... Que haga un cambio local... ¿No? Entonces aquí... Lo que... Se puede hacer a lo mejor es... Más bien... Un cambio de orden... Que haga... Que haga un cambio más local... Por ejemplo... Se puede coger... Un... Un... Nodo... E insertarlo en otro lado... ¿No? Entonces por ejemplo... Yo me cojo... El nodo 1... Y lo quiero insertar... Aquí... Entonces eso me lleva... A esta solución... ¿Se ve? Cojo el 1... Lo inserto ahí... Entre el 4 y el 5... Y esta solución... ¿No? Este cambio... Se ve más... Puede variar más... Parece que varía más... Respecto al otro... Genotipo... Pero el cambio es más sutil... ¿No? Porque solo he variado... Que del 4... Antes iba al 5... Era el 1... Y luego del 1... Antes iba al 5... ¿No? Pero he hecho menos... Hago una... Mantengo más el orden... Que en uno de... De intercambio... ¿No? Entonces una inserción ahí... Podría funcionar mejor... Pero bueno... Todo eso se prueba... Esto significa que el otro operador... No sea válido... Porque como cumple la restricción... Y tal... Va bien... Otra cosa es que... Haga que el algoritmo... Funcione mejor o peor... O sea... Que ya esté mejor o peor diseñado... Y la tercera propiedad... Importante de la mutación... Es que... Tiene que garantizar... Que una secuencia... De... Finita... De aplicaciones... De aplicaciones... De la mutación... Debe permitir... Alcanzar cualquier solución... Del espacio de búsqueda... Partiendo de cualquier otra solución... El espacio de búsqueda... Es todas las combinaciones posibles... Todas las soluciones posibles... Y aplicando mutaciones... Yo debo poder alcanzar... Con esa secuencia finita... Cualquier solución... Por supuesto... La secuencia será gigantesca... Si el espacio de búsqueda es grande... Pero... El caso es que... Te debe permitir eso... Como si aquí dijera... No... Yo solo puedo intercambiar... La mitad hacia la izquierda... Y solo estoy moviendo... Esa parte del gen... De los cromosomas... Lógicamente... Eso nos deja... Alcanzar todas las soluciones... Por lo tanto... No es una mutación válida... Aquí es muy evidente... Pero otras veces... En una representación más compleja... No nos damos cuenta... De que ese diseño... Garantiza... Ese intercambio... O sea... Poder alcanzar cualquier solución... Esas serían las tres... Propiedades importantes de la mutación... Conservar la representación... Que... El tamaño de la mutación sea controlado... Y... Para eso... Tenemos que prestar atención... Al fenotipo también... No solo al genotipo... Sino a qué significa el cambio en el genotipo... Y la tercera... La de poder alcanzar... Cualquier parte del espacio de búsqueda... Aquí lo vemos como un ejemplo... Supongamos que tenemos un cromosoma... Donde todo uno representa... Un elefante de este color... Gris... Donde... Hemos puesto todo uno... Para que sea muy fácil el cambio... Claro... Cogemos un gen aleatoriamente... Y le cambiamos... Como es binario... Pues sea un 1... Un 0... Y... Ese gen mutado... Puede significar... Que cambie el color del elefante... ¿No? Nosotros no sabemos... Si ese color... Si ese elefante... Va a estar mejor o peor adaptado... Eso ya será... Es responsabilidad de... De la selección... Y la evaluación... Simplemente... Modifica ese... O se modifica ese gen... Claro... No podemos... Modificar todos los genes... Entonces tenemos una probabilidad de mutación... Que regula... La intensidad con la que se aplica la mutación... Es muchísimo más elevada que la selección natural... Lógicamente... Para que esto converja más rápido... Pero... Tiene que ser controlada... Puede ser probabilidad por cromosoma... O sea... La probabilidad de que un cromosoma sea mutado... O puede ser por gen... Dentro de cada cromosoma... La probabilidad de que cada gen sea mutado... En el segundo caso... Más baja todavía la probabilidad... ¿No? Pero... Probabilidad por cromosoma... Suele ser alrededor de un 10%... Que como digo... Sería elevadísimo... Comparado con... Con un caso real... Natural... Entonces... Por ejemplo... Si tengo 50 individuos... Pues 5 individuos... Le aplico la operadora de mutación... Entonces... Decido aleatoriamente... Cuál es de esos 5... Y... Ahora... A cada uno de ellos... Le aplica la mutación... Que a su vez... Es elegir aleatoriamente un gen... En cada caso... Y... Hacerle el cambio... ¿Vale? Si es la probabilidad por gen... Pues... Puede ser a lo mejor... Del 0,05%... 0,5%... Depende del caso... ¿No? Entonces... Se... Como si... Digamos... Como si se pusieran todos los cromosomas unidos... Y aleatoriamente se escogen varios genes de ahí... Podría darse el caso que un cromosoma... Tuviera dos genes mutados... Pero es muy improbable... Pero... Se le da más libertad ahí... Entonces podría pasar... ¿Era esa la pregunta? Sí... Vale... Bien... Esa sería la mutación... La... En el caso de representación real... Pues... La mutación puede ser por ejemplo... Un número... Con distribución normal... Centrado en el valor actual... Y entonces con... La deviación típica... Podemos controlar la intensidad de la mutación... Si es el número real... 3,26... Pues... Sobre 3,26... Le hacemos... Con una gaussiana... Que se va... Se va... Va siendo cada vez menos probable... Conforme se va alejando... ¿No? También podría ser... Uniforme... Si queremos... O en un intervalo... Luego lo vamos a ver con control difuso... Como... Regulamos mejor... Donde se... Hace esas mutaciones... Para cumplir con restricciones... El otro operador importante... Es el de mutación... El de cruce... Es... Lo más difícil de diseñar... De un algoritmo genético... La representación... Hay que dar... Bien con la clave... Si el problema es complicado... La evaluación... Viene dada por la definición del problema... La mutación... Al sólo... Manejar un cromosoma... Es más fácil... De mantener la restricción... Pero aquí... Se puede complicar... Puede ser difícil... El cruce... Pero tenemos que coger... Dos individuos... Aprovechar la esencia... La información importante de ellos... Y permitir que se herede... En los... En sus hijos... ¿No? Las propiedades que tiene el cruce... Igual que pasa con la mutación... Debe cumplir con las restricciones... Entonces... Los individuos... Cruzados... Los... Descendientes... Deben tener... Las mismas propiedades que... Sus padres... Que cumplen con las restricciones... O sea que... Seguimos... Si seguimos aquí con el ejemplo de la... De la... Permutación... Pues tendríamos que... Vamos a suponer que tenemos aquí... Este individuo... Y aquí este otro... Y queremos cruzarlo... Queremos combinarlo... Para crear... Una o varias soluciones... Eh... Que son... Parecidas a los padres... Entonces... Lo que creemos aquí... Tiene que cumplir con esas restricciones... De ser una... Permutación... Eh... Tiene que hacerse... Recuerdo... A la representación... Ahí volvemos a lo mismo... Cruzamos... Posiciones... Por ejemplo aquí... O cruzamos... Orden... Depende... Entonces... Bueno... Un cruce aquí... Que se ocurra... Un intercambio... Bueno... Vamos a hacerlo en el binario primero... En el binario es más fácil de ver... ¿No? Imaginaos que tenemos dos padres... O padre-madre... O como... O madre-madre... Como queramos... Bueno... No me meto ahí... Entonces tenemos... Un... Por ejemplo... Uno que tiene... Todo uno... Y el otro todo cero... ¿No? Entonces... Un... Operador de cruce típico... En binario... Es... El del corte... ¿Veis la... La línea... ¿No? Que corta... No se ve muy bien la proyección... Pero... ¿Veis? Entre el tercer y cuarto puesto... Se decide aleatoriamente... Cruzar por ahí... De forma que... La parte izquierda... Es de un padre... O madre... O progenitor... Y la otra parte del otro... ¿No? Se cruzan... Y se generan los dos descendientes de abajo... ¿Lo veis? Ese sería el cruce típico... ¿No? Y eso significa que si los padres... Tenían esos colores... Pues a lo mejor... Combinan colores... De un padre y de otro... ¿No? Y ya veremos luego si se adaptan o no... A... Bien al medio... ¿Sí? Ese sería un cruce típico binario... ¿Qué cruce podemos hacer aquí? ¿Habéis visto como... Es más complicado... ¿No? Diseñar los padres de cruce... Es más fácil pensar... Que es solo en posición... Por ejemplo... Supongamos que estamos resolviendo... El problema del QAP... El de la asignación cuadrática... Esa que veíamos también... En la sesión anterior... Entonces... Según eso... ¿Cómo podemos cruzar? O sea... Hago como un corte por aquí... Aleatoriamente... O sea... Cada vez que se aplica... Puede ser un sitio distinto... Tiene que ser siempre dos... Los dos últimos... Es igual que ahí... ¿No? El punto de corte... Cada vez que se aplica el cruce... Es aleatorio... Y puede ser... Y debe... Bueno... Debe no... Quiero decir... Que puede tener cualquier... Posición... Probable... Cualquier posición probable que sea... Aquí... Eh... Los dos últimos... Los intercambio... Entonces tengo... Tres... Cuatro... Dos... Y ahora... Cinco... Tres... Y aquí... Uno... Dos... Cuatro... Uno... Cinco... Esto era lo que... ¿Sí? ¿Lo has visto? ¿Así tú? El culpable... Y entonces ahora... Fíjate que el tres... Se repite... Y aquí el uno... Se repite... ¿No? No cumple con la restricción... ¿Ahora qué hacemos? Por eso... Sí... Se puede hacer una especie de reparación... La reparación es una solución... De última recurso... Es cuando no tengo... Otro peor de cruce... No se me ha ocurrido nada mejor... ¿No? Entonces... Pero a veces... Es que no hay otra... ¿Eh? No es complicado... Entonces... La parte que he cruzado esta... Pues... Ahora podría decir... Bueno... Los que se repitan de aquí... Le... Sustituyo con los que faltan... ¿No? Entonces... Si aquí... Me falta el uno... Pues... Lo sustituyo por el uno... Y aquí... Me falta el tres... Lo sustituyo por el tres... ¿No? Has conservado todo lo que has podido... Porque... Por ejemplo... Del tres al cuatro... El dos... Esto sigue siendo igual... Sobre todo si es por posición... ¿No? Eh... Solo he modificado... Un cuarenta por ciento... Y dentro del cuarenta por ciento... He intentado copiar... Todo lo que he podido del otro padre... Que... La mitad de ellos... O sea... El cinco... Está en el otro padre... O sea... Que al final... Ha sido... Los... El... Digamos... Efecto colateral que ha tenido... El uno y seis... Ha sido lo mínimo posible para... Representar... Mantener la representación... Pero si ha funcionado... Porque... Esto lo conservo de un padre... Y del otro... Mi objetivo era conservarlo todo... Solo he podido en este caso... El cincuenta por ciento... En este caso si... Si se considera el otro tres... Tendría dos... Del primer padre... Dos... Esto es aleatorio... En otra ocasión... Escojo... ¿Cuál quieres tú? ¿Qué es lo que quieres tú ahora? A ver... Intercambiar... ¿Los dos primeros? Miguel... ¿Qué quieres intercambiar? No, que si en vez de... Que hemos quitado... Tendremos... Sí... Hubiéramos... 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 Ya, pero... La idea era... Que... Cuando yo he elegido... Este punto de... Bueno, yo no... He visto... Este punto de corte... Queríamos que... Este... El... A... Entonces yo quería que... Esta parte de la... Se conserve... Por eso no he tocado este tres... Es de la otra parte... La reparación la hecha en la otra parte... ¿Entiendenme? Porque así consigo que... Esto... Al menos se parece al A... Igual que esto... Se parece al B... Y eso está garantizado... Blindado... Porque ahí no lo toco... Lo que hago es... De la otra parte... Hago la reparación mínima... Necesaria... Para que siga siendo una permutación... Y esa es la razón por la que no he tocado este tres... Otra cosa es que tú... En esa solución concreta... Veas que si se toca eso... Puede ser mejor o peor... Pero ahí es donde decimos que el cruce no entra... Igual que no entraba la mutación... No dirige... El cruce hacia generar... Lo que podrían ser mejores o peoresoluciones... Pues tampoco sabemos hasta qué punto los padres son buenos... Tampoco a veces no es bueno parecerse mucho a los padres... Lo que hace es... Tener una... Intentar heredar la información genética de los padres... Con un buen control de eso... Y con el efecto mínimo... En el caso de que haya que hacer una reparación... Lo mínimo posible para garantizar eso... Entonces yo creo que sí se cumple con... Con el objetivo... ¿No? ¿Vale? Bien... En otros operadores... Sí... Lo que yo quiero cruzar... Resulta que ahora... Lo que estoy resolviendo es el viajante de comercio... Lo que quiero cruzar es orden... Puedo hacer... Algún operador de cruce... Lo que coja es... Una subcadena... Y sea la que inserta en el otro lado... ¿No? Puede ser... Vamos a poner... Que no sé si aquí se va a ver también... Pero bueno... Porque es muy pequeño el cromosoma... Pero bueno... Vamos a intentarlo... Entonces... Imaginaos por ejemplo... Que cojo... El... Cuatro dos... ¿No? Entonces esto... Me lo llevo al otro lado... Entonces aquí tendría... Tres... Uno... Cinco... Me lo llevo al otro lado... Y puedo coger la misma posición aquí... Vaya... Coincide... Espera... Voy a hacer algo que no coincida tanto... Cojo este trozo... Con... Este trozo... Entonces ahora yo aquí tengo... Uno... Cuatro... Cinco... ¿No? Y ahora me inserto aquí... Cuatro... Cinco... Si hubiera podido... Y aquí tendría... Uno... Dos... Tres... O inserto... Espera... Es que hay varios operadores aquí... Lo estoy confundiendo... Vamos a hacer el estándar... Tres... Cuatro... Aquí uso... Cuatro... Cinco... Y cinco... ¿Vale? Esta es la parte que me he traído... Y aquí tendría... Uno... Dos... Uno... Tres... ¿Vale? He visto que he hecho un movimiento ahí... Para intentar hacer el cambio... Y claro... Luego aquí tengo otra vez... El problema de antes... De la... Así que tengo que... Reemplazar esto... Y aquí lo que... Hay algunas operadoras que lo que hacen es... Después del cuatro... De los números que tengo que reemplazar... Perdón... Aquí... Porque quiero la parte heredada... Después del cuatro este... Aquí... ¿Qué es lo más cercano? El tres... Que no puede ser... Luego está el uno... Pues entonces pongo aquí un uno... Y luego está el dos... Pongo uno... El dos... Porque en el circuito... Recordad que esto es como un circuito... ¿No? Al final del principio... ¿Lo acordáis? ¿No? Entonces... En el padre... Si yo no puedo poner el cuatro o cinco... Bueno... Después del dos... Va el tres... Luego va el uno y el dos... ¿No? Pues en esa secuencia... Entonces... Aquí tendría cuatro... El tres... El más cercano... Que no puede ser... Porque ya está aquí... Luego... Sería el uno... Y entonces... He puesto el uno y el dos... ¿Has visto la reparación? Entonces... Intento reparar... Pero teniendo en cuenta... El orden... Lo más cercano posible... Al visitar las ciudades... Por medio... Tengo que visitar otras... Pero... Intento que estén... Esas dos ciudades... Lo más cercanas posible... En su visita... ¿No? Entonces... Se hace la reparación... Pero... Teniendo en cuenta... Aquí... La secuencia... Después del tres... Va el cuatro... El uno y el dos... Que fíjate... Fijaos aquí como... Estamos heredando... Aquí dice que del uno va al dos... Mientras que aquí dice que del dos va al uno... Entonces estamos conservando... La parte del otro padre... ¿No? Y aquí pasaría igual... ¿No? Uno, dos... Como el dos uno no puede ser... Bueno... Pues vamos a ver... El dos... Lo primero que me encuentro es un cinco... Aquí... ¿No? Pues pongo aquí un cinco... Y... El uno... Hemos dicho que tampoco puede ser... Lo primero que me encuentro que puede ser es el cuatro... Entonces sería cinco, cuatro... Entonces... Sustituyo esto y al final los descendientes son tres, cuatro, uno, dos, cinco... Uno, dos, cinco, cuatro, tres... Y lo interesante aquí es que el operador de cruce está diseñado para que se herede la secuencia, el orden... De visita esa... Lo que codifica la permutación... No la posición que era el cruce anterior... ¿Veis? Esto es importante... Este ejemplo para observar como la misma representación... Hay que diseñar luego el operador de cruce ideal que... Eh... Como dice aquí... La segunda propiedad... Debe estar diseñado de acuerdo a la representación para que se herede realmente la información que quiere heredar... No basta solo con el genotipo... ¿No? Y finalmente... ¿Me hace una pregunta? No... Finalmente es importante que... La propiedad de que los hijos tienen que heredar alguna característica de cada padre... Siempre... ¿Vale? Entonces... Siempre en mayor o menor medida que los padres pueden heredar algo de los hijos... Hay algunos operadores de cruce que, por ejemplo, centran en uno de los padres... O sea, un parent-centric... Y diseñan el otro para hacer un cambio sobre ese... Entonces... Digamos que un hijo se parece a uno de los padres y el otro hijo al otro padre... En lugar de estar totalmente mezclados... ¿No? Pero bueno... Todos ellos, de alguna medida... A un mayor o menor grado... Heredan la información de los padres... ¿Sí? Eso sería operador de cruce... Nos ha costado un poquito más que la mutación... Entonces fijaos como... Y este es un problema sencillo, ¿no? Como esto puede ser más complicado... Si tuviera... Por ejemplo... Representación real... Imaginaos que en lugar de letras tengo esos números reales... Pues puedo hacer la media... Por ejemplo... ¿El problema de la media cuál es? Que genera gemelos, ¿no? Todos los individuos son iguales, ¿no? Porque no hay aleatoriedad ahí, ¿no? Entonces en lugar de la media... Mejor puedo meterle un factor... De... Aleatorio... Que sea el peso... ¿No? Entonces un peso... Alfa... Por... A minúscula... Más uno menos alfa... Por A mayúscula... Y ese alfa... Es aleatorio... Entonces con eso... Ya... Entre cero y uno, claro... Entonces con eso ya puedo... Jugar a que haya aleatoriedad... Pero que se parecen a los dos padres... Solo cuando alfa es cero cinco... Es justo la media de aquí, ¿no? Sería un operador más adecuado que este... Bien... Tenemos ya como generar individuos... Que... ¿Cómo se generan los individuos? El... Hay tres mecanismos para crear soluciones... En el individuo... En la población... Una es la mutación... El otro el cruce... Y la tercera, ¿cuál es? ¿Qué? La inicialización... ¿Verdad? Es la que crea... Solo en esos tres partes... Se crean soluciones nuevas... Solo en esos tres... Y la selección se encarga de ir... Garantizando que los mejores vayan sobreviviendo... Para eso hay que regular bien la presión selectiva... Si soy demasiado exigente... Con los... En la selección... Me puedo quedar... Que enseguida hay una convergencia... Una... Lo que se llama una deriva genética... Eh... La naturaleza, ¿no? O sea, como... Eh... Todos los individuos se parecen tanto... Tienen un cromosoma... Con una codificación genética... Tan parecida... Que al final... No se crea diversidad... Y por tanto... El algoritmo aquí ya... Se estanca... No sigue optimizando... No sigue mejorando... Entonces no es bueno una presión selectiva demasiado fuerte... Y por otro lado... Si la presión selectiva es muy suave... Tardaría mucho en converger... Y tampoco nos interesa eso... Entonces hay que regularlo... Eh... Una primera idea... Sería... Que... La selección sea... Proporcional... A la función objetivo... Si estamos maximizando... La F... En la función objetivo... Pues le damos mayor trozo de tarta... Al individuo con mayor... Valor de F... Entonces normalizamos... La suma... De todos los valores de función objetivo... Lo dividimos entre... O sea... El valor de cada uno... Lo dividimos entre esa suma... Y obtenemos una probabilidad de selección... Construimos una ruleta aleatoria... Giramos la ruleta... Y donde caiga... Se escoge el individuo... Si el individuo tiene mejor función objetivo que otro... Pues va a tener más trozo de esa ruleta... Y va a ser más probable que... Se repitan... Copias de él... Entonces si tenemos cincuenta individuos... Sesenta... Cien... Son las medidas habituales... Treinta... Entre treinta y cien... Más o menos... Los tamaños habituales de... Una población... Genética... Un algoritmo genético... Pues... Si tengo por ejemplo... Cincuenta individuos... Hago esa selección... Entonces... Cincuenta veces... Giro la ruleta... Y el individuo que coja... Los tengo... Naturalmente... Es una selección... Con reposición... O sea... Se puede repetir... El mismo individuo... Y por cada copia que se repite... Va a haber alguno que va a dejar de... De ser seleccionado... Algún individuo... O menos copias... O directamente menos individuos... Entonces puede haber individuos que... No sobreviven... A esa selección... Y otro individuo mejor adaptado... De los cuales hay más copias... Hacer copias del individuo... Es la forma de... Reforzar... Las mejores soluciones... Porque luego van a participar en más cruces... Y en más mutaciones... Van a generar más soluciones parecidas a ellos... Y así van a ir dominando la población... Entonces mediante copias... Reforzamos... Que los mejores individuos... Los mejor adaptados... Existiendo más copias de ellos... Hacemos que se les premien... Por esa función objetivo... ¿Vale? Esa es la... Más sencilla... Y como tal... Es muy mala... En la práctica no se utiliza... Pero es la más intuitiva... ¿No? Es muy mala porque... Dominan mucho los individuos mejor adaptados... Y entonces eso... En pocas poblaciones... En pocas generaciones... Se produce... Eso es como he comentado... La deriva genética... Eso cuando al final... Todos los individuos se parecen mucho entre sí... Y ya no crea diversidad... Y no... No converge... Pero claro... Yo si cruzo... Dos individuos iguales... ¿Qué obtengo? El mismo individuo... ¿No? Y la mutación es un cambio muy local... Así que al final el algoritmo no termina evolucionando... Por eso no es una buena solución... Hay muchas otras alternativas... Una... Creo que no la tengo puesta aquí... ¿No? Una... Muy sencilla... Y que funciona bien es... El torneo... Por ejemplo... Torneo binario... O torneo en general... Normalmente binario... Que consiste en... Escojo aleatoriamente... Dos individuos... Sin atender a la función objetivo... Completamente aleatorio... Y los pongo a competir entre ellos... Por eso ese torneo... El que gane mejor... Según el que tenga mejor función objetivo... Gana y me lo quedo... Ahora escojo otros dos individuos aleatoriamente... Es con reposición... Podría repetir lo mismo de antes... Los pongo a competir entre ellos... Y el que tenga mejor objetivo... Me lo quedo... Y los dos ganadores son ya los que voy a cruzar... Son ya los que participan en la selección... Esta idea es muy sencilla... Tiene un buen compromiso entre... Diversidad... Y premiar a los mejor adaptados... Pero ahora ya... A diferencia de esto... Si uno tiene una función objetivo... Muchísimo mejor que la otra... Da igual... Que sea un poquito mejor o muchísimo mejor... Tiene las mismas probabilidades... Al final... Gana la competición... Pero da igual ganar por una décima... Que ganar por diez... ¿No? Y eso hace que no domine tanto... Una solución que tenga... Un objetivo... Un valor objetivo mucho mejor que la otra... Que aquí se come toda la tarta... Y en el otro caso es más bien... Está orientado a la posición... Si yo ordeno a todos los individuos... En un ranking... Según la función objetivo... Pues según como están colocados... Tendrán mayor o menos probabilidad... De ser seleccionados... Pero no... No es directamente proporcional... ¿Vale? Eso es una solución muy sencilla... Que sí se utiliza mucho... Actualmente... Bueno... Nos queda ver también... El criterio de parada... La última componente... Y es cuando... Ese ciclo... Que va evolucionando... Cuando acaba... El criterio de parada... Puede ser tan sencillo como... Un número de generaciones... De iteraciones... Después de... Trescientas... Quinientas... Mil generaciones... O diez mil... Pues acabo... ¿No? Puede ser evaluación de la función objetivo... Porque el cuello de botella... Aquí es... La función objetivo... Normalmente... Lo más costoso es evaluar la solución... Imaginar el controlador difuso... Evaluar significa hacer la inferencia... Con todos los datos de test... Bueno... Durante el entrenamiento... Con los datos de entrenamiento... Sacar error cuadrático medio... Eso es hacer... Si yo tengo... Mil datos de entrenamiento... Es hacer mil inferencias... Para evaluar cada individuo... Entonces eso es costoso... Y es el cuello de botella... Así que muchas veces... Como... Como... Como criterio de parada es... El número de llamadas... Esa función objetivo... Eso además va bien para comparar algoritmos... Porque al final... Usando los mismos recursos... ¿Cuál va mejor o peor? ¿No? Entonces... El número de llamadas... Función objetivo... Es también... Un buen punto de vista... Y por otro lado... Como esto... Al final... Está optimizando... Continuamente... También puede ser... A criterio del usuario... Cuando diga... Ya... No quiero que mejore... ¿No? Quiero parar... ¿Vale? O cuando tengo un margen de error... ¿No? Pues cuando... Alcanzo una función objetivo... Que sea... En tal margen... ¿No? Mejora un... X por ciento... De lo que partía... Pues ahí para... ¿No? En fin... Valio que te he preparado... Muy intuitivo... Según el problema... Vamos terminando... Vamos terminando... De esta idea general... Sobre algoritmos genéticos... Hablando de cómo se utiliza... Tengo... 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 Tenemos aquí una... Un ejemplo de visualización de cómo evoluciona un algoritmo en programación genética... Ahora lo vemos... Y... Bueno... Como conclusión es ver que nunca sacar una primera... Sacar idea de una ejecución... O concluir solo con una ejecución... Porque habéis visto que el algoritmo toma muchas decisiones aleatorias... La inicialización es aleatoria... Al hacer un cruce... ¿Dónde hago el intercambio? Hacer la mutación... ¿Qué es lo que muto y cómo? Todo eso es aleatorio... Entonces... Si yo lo ejecuto cien veces el algoritmo... Te da cien soluciones diferentes... Por tanto... Como está pensado para problemas... Donde no se puede hacer una búsqueda exhaustiva... Porque son problemas... El espacio de búsqueda es tan grande... O sea que se tardaría siglos en resolver... Pues... Lo que te hace es garantizar que la solución es... Una solución aproximada... Es una solución buena... Pero no es necesariamente la mejor... O sea que si lo ejecuto varias veces... Te puede dar distintas soluciones... Así que normalmente se ejecuta... Una serie de veces... Con distintas semillas... Para la secuencia aleatoria... Y genera distintas soluciones... De las cuales ya... Me hago una idea de cómo va... Qué rendimiento tiene... Eh... A lo mejor si lo que yo quiero hacer es... Resolver un problema... No estudiar... El algoritmo que he diseñado... Pues... Y claro... Cuando ya me encuentro un problema nuevo... Lo que quiero es resolverlo... Ya tengo ya mi algoritmo bien diseñado... También lo que puedo hacer es ejecutarlo... Cien veces... Y la mejor solución de esas cien... Es la que devuelvo... Si sé cuál es la mejor solución... Por ejemplo... Al controlar el robot... Pues lo explico cien veces... Y el que me dé el mejor camino de esos cien veces... O sea... Cien veces del algoritmo... Que a su vez prueba con miles de veces... Miles de caminos... Optimiza... Al final devuelve las cien mejores soluciones... Cada una de cada generación... Y al final me quedo con la mejor de todas... O sea que... Cuando voy a resolver un problema real... Me puedo quedar con la mejor de todas... Cuando voy a evaluar... El algoritmo... Quiero ver un rendimiento medio... Bueno... Entonces puedo quedarme con la media... De las cien ejecuciones... Para tener una idea de cómo va... De cómo va el algoritmo... ¿Vale? Vamos a ver ese ejemplo de... De uso de... Mira yo aquí puedo... ¿Veis? Puedo ver cómo va evolucionando... A lo largo del tiempo... Un algoritmo genético... Entonces puedo... Ordenar los nodos... Y puedo ir viendo... JPA y haciendo como una... Como un... Una trazada... ¿No? Por ejemplo aquí... Este individuo me ha generado este otro... Luego aquí... Cómo se ha ido generando... ¿No? En cada uno de los... De los individuos... Entonces... Esta es la población inicial... Se van seleccionando... De generación en generación... Va a ir cambiando... Cada individuo va... Haciéndose copias de ellos... O... 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 Codificando... Vamos... Va generando copias de ellos... Que van sobreviviendo o no... Según si va funcionando mejor o no... La... La población... ¿Veis? Y aquí podemos ir viendo... Como... Como va convergiendo... Luego... Probáis si queréis... Con más detenimiento... Para ver como... Se... Como evoluciona... Continuamos... ¿Dónde estamos? A... A ver... Si me encuentro... Aquí... Vale... Eh... De... Conclusión... De... Bibliografía de este primer tema... De parte de algoritmos genéticos... Tenéis ahí dos libros... Muy recomendables... Pueden parecer antiguos... Pero... Realmente las bases... Lo que nosotros necesitamos aprender... Están ya ahí... ¿No? No ha... No se han modificado... El de Michalevich... Es bastante didáctico... Y es interesante... Para un buen acercamiento... A este tipo de algoritmos... Y... Luego... Como complementarios... Pues... Algunos otros... Un par de manuscritos... Un poco más avanzados... ¿No? Para... Relaciones con algoritmos genéticos... Esta sería la idea general... ¿No? De algoritmos genéticos... Eh... Que se puede utilizar... Para optimizar... Lo que se ocurra... A partir de ahora... Pensar... Todo lo que sea... Susceptible... Se ha optimizado... Si lo puedo codificar... Puedo hacer la función objetivo... Hago un cruce de mutación... Pues ya me diseño mi algoritmo genético... Que puede resolver un problema... Real... Y eso se usa en muchos problemas de ingeniería... Por ejemplo... Se ha utilizado para diseñar... El ala de un avión... Entonces... Pongo un montón de parámetros... Del ala del avión... Con simulación... Y empiezo... El algoritmo genético... Empieza ahí a diseñar... Alas... ¿No? O sea... Imaginad... Todo lo que sea... Susceptible ser... Optimizado... Bien... Nosotros vamos a... Ver... Dentro de todas esas posibilidades... Cómo se utiliza algoritmos genéticos... Para diseñar controladores difusos... Y eso es... Lo que... Eh... Estudiamos... A continuación... Se llama... Sistema difuso genético... O en inglés... Generate Files System... Genético... Si vas a... Algoritmos genéticos... O a veces también se llama evolutivos... Por ampliarlo... ¿No? Porque algoritmos genéticos... Solo es uno de ellos... De la computación evolutiva... Que es la que hemos visto aquí... Con ese... Bucle... De selección... Cruce-mutación... Pero hay otro... Hay otro... Algoritmos... Por ejemplo... Hay algunos que no tienen cruce... Solo hacen... Mutaciones... Otro... Hay otro tipo de algoritmos... Otro... Que la representación... Es un... Un árbol... Que se llama... Proganación genética... En fin... Hay distintas alternativas... Pero la básica... Son los algoritmos genéticos... Entonces... Sistema difuso genético... Sistema difuso evolutivo... Y es... De todas esas combinaciones... Que veíamos... Que todo se llamaba... Soft computing... Es... Exclusivamente... La hibridación... Que consiste en usar... Algoritmos evolutivos... Para... Evolucionar... Controladores difusos... Para aprender... Controladores difusos... Esa es la... La combinación... De sistemas difusos evolutivos... Eh... Ya comenté... Que había otra... Alternativa... Como Genetic Fasic Neural Networks... Y otras mezclas de... Soft computing... Que no nos interesan... Aquí... Eh... Los algoritmos evolutivos... No fueron diseñados... Inicialmente... Para hacer aprendizaje... Entendiendo como aprendizaje... A partir de unos datos... A partir de esa información... Generar un conocimiento... ¿No? Lo que se llama... En general... Machine Learning... Aprendizaje automático... No están pensados para eso... Están pensados para optimizar... Pero claro... Siempre que yo represente... El conocimiento... De un modo... Codificado... Que luego pueda... Optimizar... Pues al final... La optimización... Termina siendo un proceso de aprendizaje... ¿No? Así que... Que se utilizan... Hoy día... Para... Muchas técnicas... De aprendizaje... Eh... Otros algoritmos... No estos genéticos... Pero si evolutivos... De hecho de los primeros... A los años 70... Ya se utilizaban para aprendizaje... O sea... Que no es que sea nuevo... Pero el algoritmo genético como tal... Normalmente... Al principio era para optimización... Y... Nada... Nosotros lo vamos a utilizar... Porque tiene una serie de ventajas... Muy útiles para control difuso... Que son... ¿Lo repetimos? ¿Cuál es la ventaja? No miráis... No miráis... ¿Cuál era? Lo de los... Multiobjetivos... ¿No? Lo de tener varios objetivos... Esa es una... ¿Qué más? Flexible... Esa es muy interesante... Son capaces de... Fácilmente... Optimizar... Muchas partes del controlador difuso... La forma de función de pertenencia... El número de variables... El número de etiquetas... La estructura de base de reglas... Incluso los tipos... Puedo usar triángulos... Gaussianas... Todo eso se lo puedo meter al genético... Entonces... Es flexible... Y multiobjetivo... Esas son las dos propiedades más atractivas... Que para... Digo... Para control difuso... Podemos aplicar algoritmos genéticos... Que aprende la base de reglas... Como vemos ahí... Entonces... Dejamos el resto predefinido... Las funciones de pertenencia... El número de etiquetas... Los conjuntos difusos... Y el algoritmo exclusivamente... Decide... Si en la primera regla de alto... Bajo... Medio... Como está ahí... Pues va tocando... A las asignaciones... ¿No? De esa... De esa... Etiqueta... Y también puede... Decidir usar más o menos reglas... ¿No? Podemos tener por otro... Lado... Predefinida la base de reglas... Y aprender sólo las funciones de pertenencia... La partición es difusa... La forma que tiene las funciones... El número de etiquetas... Las variables... Que se utilizan en el número... Como he dicho... Incluso... El tipo... Si es triangular... O gaussiano... O trapezoidad... Hasta eso se puede aprender... ¿No? Por supuesto... Por supuesto... Podemos aprender... El algoritmo... Las dos cosas a la vez... ¿No? Entonces podemos... Dejamos predefinidas unas partes... Se aprende la otra... O se aprende todo a la vez... ¿No? Bien... Para diseñar un buen algoritmo... De un sistema de difuso genético... Apropiado... Tenemos que jugar... Tenemos muy en cuenta... Regular bien el espacio de búsqueda... O sea... Los grados de libertad... Todo eso que he dicho... Si empiezo a meter... Todos esos ingredientes... Número de etiquetas... Tipo de funciones de pertenencia... Número de variables... Base de reglas... La forma... Incluso... Si es tipo mandaño... O TSK... ¿Por qué no? Si lo meto todo junto... Son tantas combinaciones posibles... Que el algoritmo ya... Ya... Se mueve en ese océano... De posibilidades... Y al final no converge bien... Entonces hay que buscar un equilibrio... Entre... Completitud... Cuanto más automático sea... Más componentes del sistema sean... Se diseñen... Pues mejor... Pero al mismo tiempo... Tengo que regular el espacio de búsqueda... Que no sea demasiado... Entonces... Añadiendo restricciones... O limitando las componentes que se mueven... Que se aprenden... Puedo ajustar mejor... Ese compromiso... Entre estas dos partes... La completitud... La... La capacidad que tiene de aprender... De aprender componentes... Del control de los difusos... Y al mismo tiempo... Que el espacio de búsqueda... No sea demasiado amplio... ¿Vale? Vamos a empezar por... Diseño de la base de reglas... Como veis ahí en el índice... Vamos a ver... Base de reglas... Solo... Base de datos solo... Y luego ya la combinación de ambas... ¿No? En el primer caso... Lo más habitual es lo que vemos aquí... Que es... Aprender... La base de reglas... Que consiste en... Definir la estructura de la regla... Claro... Como estamos aprendiendo de eso... Necesitamos que la otra parte esté definida... Pero no se aprende... Las funciones de pertenencia me refiero... La definición de la variable y todo... La segunda posibilidad es selección de reglas... Ya tengo un conjunto de reglas... Lo que quiero hacer es una selección que funcione bien... Y lo último... Un ajuste de la base de reglas... El ajuste a diferencia del aprendizaje... Hace... Parte de una base de reglas inicial... Y hace alteraciones locales... Sobre esa base de reglas... Para generar una nueva... El esquema sería como el que vemos ahí... ¿No? Tenemos un proceso de... Aprendizaje... Que va generando base de reglas... La evalúa... Y... Cíclicamente... Va... Va obteniendo ese... Va optimizando la base de reglas... Para eso necesitamos la base de datos predefinida... Que se la pasamos al algoritmo... Para que la tenga en cuenta... En la... La evaluación... Normalmente... En... El aprendizaje de base de reglas... Es lo primero que se utilizó... Para lo que se utilizaron... Algoritmos... O computación evolutiva... De hecho los primeros... Que lo propone Holland... Era... Enfoque... Michigan... Se utilizaba para... Y se sigue utilizando... Para una especie de aprendizaje por refuerzo... Y tal... Pero tenía como característica... Que cada individuo representaba... Solo una regla... ¿Vale? Como él era... De la Universidad de Michigan... Pues se le llama... Enfoque Michigan... A... Porque Holland era de allí... Michigan... Eh... Unos pocos años después... En el 78... En el 81... Smith... De otra... Universidad de Pittsburgh... Propone otra forma de codificar... Para hacer un aprendizaje... Donde... La base... Cada individuo... Cada solución... Contiene la base de reglas completa... Entonces ya no evolucionamos... Individuos... O reglas independientes... Sino que... Bases de reglas... Conjuntos de reglas... Entonces si tenemos 50 individuos... Tendremos 50 bases de reglas... Mientras que en el otro caso... Si tenemos 50 individuos... Eran 50 reglas... Todas ellas evolucionan... Para resolver un problema... Pues esto es como Villarriba y allá abajo... Pues Pittsburgh y Michigan... Son los dos enfoques tradicionales... Enfoque Michigan... Enfoque Pittsburgh... ¿Vale? Y como digo... Surgen a finales de los 80... Principios... Perdón... Finales de los 70... Principios de los 80... Luego ha habido otras soluciones... Posibles... Todas ellas... Enfocadas en como... Otra forma de... Trabajar... Con los individuos... Pero siguen codificando... Cada individuo... Una sola regla... ¿De acuerdo? O sea que la primera división... Que podemos tener es si... El individuo codifica... Una regla... O toda la base de reglas... Si es toda la base de reglas... Enfoque Pittsburgh... Si es una sola regla... Vamos a ver que pasa... Inicialmente era Michigan... Pero se utilizaba... Para hacer un aprendizaje... Por refuerzo... Y tiene otras componentes... Para que sea realmente... Enfoque Michigan... Hay otros enfoques posibles... Por ejemplo... El iterative rule learning... IRL... Que cada individuo... Codifica una... Sola regla... Como hemos dicho... Pero se utiliza el algoritmo... Para iterativamente... Ejecutar varias veces el algoritmo... Y en cada ejecución... Devuelve una regla... Normalmente... Modificamos los datos... Para que la segunda ejecución... Del algoritmo... Resuelva la parte... Que no ha resuelto bien esa regla... ¿No? Y así... Se genera una segunda regla... De tercera y de cuarta... Entonces... Enfoque iterativa... Ejecutando varias veces el algoritmo genético... Se van generando... Se va construyendo la base de reglas... Porque cada ejecución... Devuelve una sola regla... Y por eso es iterativo... Y hay otro más habitual... Para control difuso... Que es el GCCL... Un aprendizaje cooperativo... Competitivo... Y es que... Generamos todas las reglas... Y luego... Hacemos que... Todas ellas... Compitan... O cooperen... Según queramos... Para ir creando... Valorando las reglas que mejor van o peor... Y en una sola ejecución... Podemos devolver ya... La base de regla final... Que sean las que mejor coopera... O bueno... Ya según el caso... Se utiliza... También para aprendizaje no supervisado... Y para otro tipo de problema... Lo más habitual... Es... Pitchboard... De las cuatro opciones aquí... Lo más habitual es que cada individuo... Contiene... La base de reglas completa... Y la optimizo... ¿Vale? Pero si por ejemplo... Quiero hacer... Aprendizaje... Un diseño de controladores... Difuso... Online... Eso es que... Acordar en diseño online... Que... Interactuando con la planta... Siguen mejorando... Su diseño... Para eso... Se haría el enfoque... Michigan... Es lo habitual... ¿Vale? Y luego ya para otro tipo de... Aprendizaje más sofisticado... A veces uso el IRL... O el GCCL... Sobre todo el GCCL... ¿Vale? Vamos a ver aquí... El método... De los primeros que se proponen... Del año 91... Que se proponen para... Usar un algoritmo genético... Para diseñar controladores difusos... Lo propone Thrift... Por tanto se llama el método de Thrift... Y... Sigue un enfoque Pittsburgh... O sea... Cada individuo codifica... La base de reglas completa... ¿No? Y lo que hace es... Codificar... Los consecuentes posibles... Dándole un numerito... A cada etiqueta... Representa... En cada cromosoma... Todas las reglas posibles... Y... La celda... De cada una de esas reglas... O sea... El gen... Concreto... Va a indicar... Que consecuentes se usa en cada regla... Por ejemplo... Si tenemos esa base de reglas... De ahí de... Nueve posibles reglas... Y queremos codificar... Lo que vemos ahí... Pues... En primer lugar... B, M, A... O sea... Bajo, medio, alto... Le damos los números... Uno, dos, tres... Y ahora traducimos esa base de reglas... A ese vector... Que es el cromosoma... Donde veis que... Cada posición... Corresponde... A una regla concreta... Concretamente... El orden que se sigue ahí es... Uno, dos, tres... Cuatro, cinco, seis... Siete, ocho, nueve... Según esta numerada de la regla... ¿Veis? Entonces son nueve genes... La primera, por ejemplo... Es... La regla uno... Tiene B... ¿No? Pues B... Le corresponde al número uno... Entonces pongáis un uno... La regla dos no se usa... La que es la combinación... X1 es mediano... X2 es pequeño... No se usa... Por lo tanto pongo un cero... Significa que no se está usando esa regla... ¿Veis? Esa es la codificación que propone Thrift... Y es tipo Pittsburgh... Porque el individuo codifica la base de reglas completa... ¿Vale? Sobre esa... No tengo más explicado... Sobre el método de Thrift... Luego añade operadores de cruce y de mutación... El cruce es un intercambio... Sencillamente... Fijaos que esto tiene... Es muy fácil manejar ahí las restricciones... Como codifico todas las reglas por posición... Puedo hacer un intercambio directo... Como hacíamos en el binario con los elefantes... Cojo un punto de corte... Me quedo una izquierda con un padre... Y la derecha del otro... Y viceversa... ¿Veis? Y entonces... Puedo hacer ese cruce directamente... Porque no hay problemas con ello... ¿Tengo problemas de inconsistencia? O sea... ¿Reglas con el mismo antecedente... Distinto o consecuente? Tampoco... ¿No? Como codifico por posición... Todas las combinaciones de antecedentes posibles... No puedo repetir dos veces la misma regla... Entonces... Simplifica... Esta representación... Simplifica mucho... Lo peor de cruce... Y la mutación... Thrift propone como mutación... Escoger un gen... Y reemplazar por... La etiqueta inmediatamente superior o inferior a ella... Por ejemplo... Si voy a mutar el primer gen... Que tiene el valor 1B... Pues lo más cercano es el mediano... Entonces... Hago directamente... Le asignaría un 2 ahí... ¿No? Si me encuentro un 2... Por ejemplo... La tercera regla... Puede ser tanto B como A... ¿No? Y la probabilidad de poner un 0 al 50%... O sea... O quito la regla... O hago... Un desplazamiento a la etiqueta adyacente... Si estoy en uno de los extremos... Pues solo tengo un adyacente... Si estoy por el centro... Aquí con 3 hay menos juego... Si tuviera 5 etiquetas... 7 etiquetas... Pues ahí hay más juego... ¿No? Entonces siempre... La mutación de Thrift es... Los adyacentes... Y si estoy en un extremo... Pues solo el de un lado... O bien... 0... Que es no usar la regla... Entonces se puede usar... Eliminar... O añadir regla... ¿Veis? Lo peor de mutación y cruce... Son muy sencillos... Porque esta restricción... Simplifica mucho eso... Y ahí acaban las ventajas de... De Thrift... Siendo del año 91... No podemos esperar más... ¿Qué le pasa a Thrift? ¿Qué problema tiene? Porque tiene un problema... Un problema muy gordo... ¿Cuál es ese problema? ¿Cómo tenga muchos cromosomas? ¿Cromosomas? ¿Más bien? Ha empezado bien la frase... No la ha acabado bien... Pero la ha empezado bien... Venga... ¿Mucha? ¿Qué? Muchas reglas... Muchas reglas... Entonces tiene cromosomas muy grandes... No es un problema de muchos cromosomas... Sino de muchos genes... En los cromosomas... Cromosomas muy grandes... ¿Qué pasa? Que no escala bien... Lo que se llama en algoritmo... En algoritmica... La escalabilidad... Cuando aumenta un poco la dimensión del problema... Se dispara... El tamaño del cromosoma... Si en vez de... Aquí solo tenemos dos variables... Con tres variables... Ya tendríamos un gen de 27... Suponiendo que usamos solo tres etiquetas... Eso tiene un crecimiento geométrico... ¿No? Y además... Obliga a codificar todas las reglas... Cuando alguna no la estamos usando... Esa de cero no la estamos usando... ¿No? Entonces... Al final... Lo que se observa es que no... Generaliza bien... Perdón... No escala bien... Quería decir... Cuando aumenta el tamaño del problema... Thrift se queda ya... Se estanca... Claro... En el año 91... No se planteaban tampoco... Problemas muy grandes... Hoy día ya... Tenemos problemas de control... Con varias dimensiones... Y si queremos añadirle varias etiquetas... Eso... Eh... Va creciendo... ¿Vale? Y ese es su principal... Pega... Se puede mejorar... La representación... Por ejemplo... Puedo hacer... Una codificación de longitud... Variable... Y es que... Tengo yo ahí... Mis... Tres etiquetas... De cada... Variable de entrada y salida... Las codifico... Le pongo un número único... Y... Tengo... Que codifico cada regla... Por ejemplo... Una regla que diga... Si el error es cero... Variación del error es positiva... Y la potencia de alta... Entonces la potencia de alta... Pues sería 2, 6, 9... Uso 0... Que es el 2... Uso 6... Que es positivo... Y 9 que es alta... ¿Lo veis? 2, 6, 9... Entonces... Con esos tres genes... Codifico una regla... Y ahora... Puedo tener... Una... Puedo encadenar... Varias reglas de ese tipo... Para codificar la base de reglas... De tamaño variable... O puede decidir que sea tamaño fijo... Puedo aprender... Que quiero escoger 10 reglas... 10 mejores reglas... Para simplificar el algoritmo... Pues se fija el tamaño... Pero... Habéis visto que le hemos dado libertad ahora... Y eso... Es más compacta... La representación... Porque... Solo codifica las reglas que se usan... No todas las posibles... ¿Vale? Entonces cuando aumenta el número de variables... Pues no necesariamente tiene que aumentar... Tanto el cromosoma... Claro... Aumentar el cromosoma... No lo hemos dicho antes... Pero eso causa problemas de... De gestión... ¿No? De eficiencia... Y del espacio de búsqueda... Se amplía tanto... Que... En la práctica... El algoritmo no consigue manejarlo bien... ¿No? Aquí... Pues... Esa parte la solucionamos... Pero claro... Surgen otras dificultades... ¿No? ¿Cómo son? No... Aquí ya puedo controlar el número de reglas... Puedo ponerle un número de reglas máximo... El problema viene por lo que solucionaba antes... Thrift... Que era la... Consistencia... Por ejemplo... Aquí... Hay que... Ahora ya... Tener mejor control de las reglas... Que estoy añadiendo... Porque podría repetir el antecedente... Con distintos consecuentes... Y eso te crea una inconsistencia... No deseada... Entonces... Los operadores de cruce y mutación... Se hacen mucho más complicado aquí... Se puede... Pero... Es más difícil aquí que en el otro caso... Es más difícil aquí que en el otro caso... Otra posibilidad... Una representación... Incluso más compacta todavía... Porque no me obliga a usar todas las variables... Porque no me obliga a usar todas las variables... En cada regla... Si no quiero usarlas todas... Ya no sería un tipo Mandani... Como los que hemos visto... Sino que... Tengo antes el error y derivada de error... Pero aquí no quiero usar la derivada del error... Sino solo el error... Pues... Le voy... Indicando... Una pareja de variables... Etiqueta que utiliza... Variable, etiqueta que utiliza... Si teníamos tres variables... Por ejemplo aquí la 1, 2 y la 3, 9... Pues eso será... La variable 1 como antecedente... Y la de la 3 no se toca... Porque es la del consecuente... Entonces... Es cierto que aquí... No es más compacto que lo otro... Antes eran tres genes y aquí son cuatro... Pero... Cuando aumenta el número de variables... Esto ya empieza a ser más compacto que lo otro... Porque ya... Con menos... Con menos genes... Consigo representar esto... Necesito... Toda la regla... Y además doy más libertad... Al controlador... Al diseño del controlador difuso... Permite... Esta flexibilidad en la representación de la regla... Bueno... Sería otra solución... Y de... Posible... De nuevo la operadora de bruces... Mutación... Se puede ir complicando... Bueno... Eso sería la base de regla... ¿Cómo aprender la base de regla? Solo... Vamos a ver ahora... ¿Cómo aprender solo la base de datos? O sea... La función de pertenencia... Número de etiqueta... Esta parte... Sin tocar la base de regla... Vamos a ver... El ajuste... Y el aprendizaje... Bueno... Lo del número de etiqueta... No lo vamos a dejar para luego... Mejor... Porque el número de etiqueta... Cambia la base de regla... Cambia... Entonces eso ya tiene otro perfil... Que lo vamos a ver en el 3... Pero al menos si vamos a ver... Cómo mover las funciones de pertenencia... Cómo ajustar las funciones de pertenencia... Y podemos... Ajustar o aprender... O sea... Partir de algo... Que... Que... Hacemos un ajuste fino... O directamente se... Aprende... El esquema sería... Este... Donde reemplazamos ahora... Lo que el proceso de aprendizaje va generando... En la base de datos... Y usa una base de reglas... Predefinida... Normalmente... Se modifican solo las funciones de pertenencia... Ahí... Esto... A ver... Aquí... Entonces el componente a optimizar... Es las funciones de pertenencia... La codificación... Va a depender de las restricciones que impongamos... Y de lo que queramos hacer... Pero... Aquí cada individuo... Codifica la base de datos... Aquí ya no hablamos de PIB... Michigan y tal... Todo eso era cuando se aprenden reglas... Que es donde tradicionalmente se ha utilizado... En otros campos fuera del control difuso... Entonces aquí nada... Cada individuo... Representa... Codifica la función de pertenencia... Imaginaos que tenemos... Dos variables... Y tres etiquetas... Por lo tanto... Si hay funciones de pertenencia... Son todas triangulares... Pues cada una de ellas... Tres parámetros... O sea que con 18 valores reales... 18 genes... Podría codificar... Toda la base... Toda la función de pertenencia... De esas dos variables... ¿Lo veis? La codificación puede ser real... Puede utilizar error cuadrático medio... Con función de adaptación... Y vamos a ver que operadores cruces... De mutación... Tendríamos, ¿no? Fijaos que... Podemos partir de una solución... Como la de allí... La de arriba... Distribución uniforme... Y mediante... Esa evolución... Van tocando... Esos parámetros... Recordad que cada tres parámetros... Son el ABC de cada triángulo... ¿No? Los tres parámetros de cada triángulo... Entonces por ejemplo... Como veis ahí en el segundo cromosoma... 0,3... 0,5... 0,7... Puede corresponderse... A la forma de la función de pertenencia... Y veis que por la posición en la que está... Es la segunda variable... Segunda etiqueta... Pues puede ser... El segundo conjunto difuso... De... La variable de salida... ¿Vale? La base de reglas permanece intacta... No se toca... Y solo este cambio... Hace que el controlador funcione mucho mejor... No sé si lo habéis llegado a experimentar... En la práctica... Cuando habéis puesto a jugar con la función de pertenencia... Mejoraba... Sin tocar la base de reglas... Claro... Pensad en algo... Claro... Y es que... Si yo tengo mi base de reglas... Solo... Solo en dos dimensiones... Cuando yo toco una base de reglas... Toco una celda... Cambio una regla... Toco una celda de esa... De esa base de reglas... Pero claro... Cuando yo estoy modificando... Las funciones de pertenencia... Si yo modifico esta función de pertenencia... Estoy cambiando... Tres reglas de golpe... Tiene mucha influencia... Esto es solo dos dimensiones... Con solo tres etiquetas... Cuando hay más dimensiones... Ajustar la función de pertenencia... Influye en muchas reglas... Y eso es clave... Porque una décima arriba o abajo... En muchos problemas... Es fundamental... Y además... Es interesante porque es algo que es más difícil de ser diseñado por un humano... La base de reglas es más intuitiva... Y más... Con conocimiento del problema... Pero ahora... Hacer un ajuste fino de números reales... Es muy complicado... Y no te puedes dedicar... Vos lo habéis hecho en parte... No te puedes dedicar a ir moviendo una decimilla... Y ves como... Y otra decimilla... Entonces el algoritmo puede hacer esto... Centenares de veces por segundo... Y es un trabajo... Delegable... Para este tipo de... Para que lo hagan ordenados por nosotros... Una tarea muy aburrida... Esa optimización continua... De un espacio de variables continuas... ¿Cómo podríamos diseñar operadores para esto? Vamos a empezar a ver el cruce... En un cruce binario... O sea... En representación binaria... Como habíamos dicho... Una posibilidad era el intercambio... Elegíamos un punto de corte... Y cruzábamos... La mitad... De un padre... Como veis arriba... Los hijos de la derecha... La parte de arriba... La parte de la derecha es del segundo padre... Y se han intercambiado... Y la parte de la izquierda... Se conserva... ¿Vale? Pero... Claro... Eso no nos vale... En nuestro caso... En nuestro controlador difuso... Mirad ahí... Si estamos codificando... Las funciones de pertenencia... Y tenemos que 0... 0,35 y 0,4... Son los parámetros... A, B y C... De un triángulo... Decimos un punto de corte ahí... Entre el 30... 0,35 y 0,4... Y al cruzarlo... Me genera ahí 0... 0,35 y 0... Eso no existe... Porque A tiene que ser... Menor o igual que B... Menor o igual que C... Si son iguales los tres... Es un singleton de este número... Pero no puede ser... B menor que A... O mayor que C... ¿Verdad? Entonces un cruce... Ahí a lo loco... De punto de corte... Intercambio... No me sirve... Para diseñar y controlar el discurso... Tengo que hacer... Algo un poquillo más sofisticado... Venga... Se abre el turno de ideas... Para mejorar esto... Operadores de cruce... Para ajustar... Para aprender funciones de pertenencia... ¿Cómo? ¿Una media o como habíamos visto? Es mutación... No es corrupto... Ah, perdón... Tienes razón... Es que estaba pensando en mutación... Sí... Una media... Podría hacer gen a gen... ¿No? B con el B... Y hacer la media... De eso... ¿Conserva las restricciones? ¿La media garantiza las restricciones? ¿Qué son? ¿Que A es menor o igual que B... Es menor o igual que C? ¿Por qué no? ¿Qué te pasa a ti que dice que B, Juan Carlos? Yo creo que no... Pues si... Puede coincidir que la media... No sé... Sí... Que coincide... Sí, sí... La media garantiza... Esa restricción... Si... Arriba tenemos... A, B, C... A menos que B, menos que C... Y abajo... A menos que B, menos que B, C... La media también lo hace... ¿Vale? O sea... Lo que tenemos aquí es... Lo que dice Miguel... Vamos a tener... Tenemos... A1... B1... C1... Y aquí tenemos otro que dice... A2... B2... C2... Entonces... Yo si saco la media... ¿No? O sea que sería... A1... A1... Más A2 partido 2... Y ese sería el primero... B1 más B2 partido 2... Y así sucesivamente... Pues dice que esto conserva... Y efectivamente... Si aquí tenemos que... A1 es menor que B1... A1 es menor que B1... Bueno... A ponerle el igual... Menor o igual que C1... Y aquí pasa lo mismo... Si se da esa propiedad... La media siempre garantiza que este resultado... Es menor o igual que el otro... Y... Y que la media en C... ¿Vale? O sea que sí... Sí puede ser... Más idea... Bueno... Ese tiene el problema... Ese que no me gustaba... A ver... De... De... De que no es un solo individuo... Vamos a ponerle un alfa... Con un alfa... ¿No? Ajustando esto con un alfa... Donde sea... Eh... O sea... Tendríamos... Alfa... Por A1... Más... 1 menos... Alfa... Por A2... Partido 2... ¿No? Donde alfa... Va a ser un número aleatorio... En 0,1... ¿No? Sí, sí... Como un ejemplo... ¿No? No... Sí, sí lo garantiza... Si A menor que B... O sea... Si A1 es menor que B... ¿Alfa para la media del primero... Y para la de segundo? Sí... Alfa... 1 menos alfa... Bueno, perdón... Esto ya no es partido 2... Si esto está entre 0 y 1... Esto ya suma... No se divide entre 2... ¿No? En este caso sería así... ¿No? Pero sí, eso también garantiza las restricciones... Para mí nos vale... ¿Alguna idea más? ¿Ya está? Hombre... Siempre alguien me dice... Pues... Pongo un punto de corte... Entre... Las ternas... Entre los trozos de particiones difusas... De forma que no se rompe la restricción... ¿No? Sí... El operador de cruce intercambia... Conjuntos difusos... Pero no modifica los conjuntos difusos... Siempre hay alguien que me propone eso... Y hoy no he oído a nadie... Pero bueno... Otra posibilidad... Pero peor... ¿No? Esta quizás más interesante... Porque te crea nuevas... Soluciones... ¿No? Pues... Sí... Aquí vemos algunas... Una idea... Una posible sería reparación... Pero ya sabes que la reparación... Es nuestro último recurso... No es muy buena idea... Reparación... Por ejemplo... Sería... Que aquí donde ponía un 0... Pues le pongo 0.35... Para cumplir con la restricción... ¿No? A lo mejor... La otra... Lo que he dicho... De obligar a puntos de corte... En zonas donde no... Te altera... O algo más interesante... Que es parecido a lo que... Aquí estáis comentando... Que sería... Lo que se conoce como... Maxmin aritmético... Que lo que hace es generar... Cuatro individuos... Uno con el máximo... Si yo aquí elijo el máximo de los dos... Siempre... Me genera... Me cumple la restricción también... Y si pongo el mínimo de los dos... También... Entonces tengo como... Los dos extremos... Dos hijos... Extremistas... Uno de dos... Y otro de Podemos... Y los dos... Y ahora... Tenemos ahora... En medio... Otros dos... Poderados... Que con el alfa... Este... Pero en este caso... Se genera un alfa aleatorio... Y un hijo es con un alfa... Y el otro es con uno menos alfa... O sea que aquí sería alfa... Uno menos alfa... Y el otro uno menos alfa alfa... ¿No? De forma que al final tengo... Cuatro hijos... Uno en los dos extremos... Los valores máximos y mínimos... De sus padres... Y luego los otros dos en medio... ¿Veis? Ese es el operador maximil aritmético... Ese... Lo malo es que es más costoso... Porque genera cuatro hijos... Por cada padre... Entonces... Consume... Más... Evaluaciones... Genera más individuos en cada generación... ¿Vale? Pero bueno... También se ha utilizado... A veces se seleccionan los dos mejores de esos cuatro... También... Si se quiere... O directamente... Los cuatro se usan... También se puede utilizar... Y se reemplaza a la población... Lo que se necesite... Ahora con la mutación... En mutación binaria... Pues tenemos el cero y el uno... Y aquí... Se altera... Se alteraba sencillo... Ahora... ¿Qué pasa? Que si yo quiero modificar... El parámetro de... De ese triángulo... Que era 0,35... El núcleo... Le pongo un número aleatorio... Y me sale algo... Como eso... Que no me vale... Algo muy raro... ¿No? ¿Soluciones? Tú ya no hablas... Miga... Que tú ya has dicho muchas ideas... Venga... Otra persona... Por ejemplo... Si he elegido ese gen... Entonces... Si cojo el gen 0... Un número aleatorio... Uniforme... Entre 0, 2, 0, 4... ¿Vale? Pues es una solución... Y si escojo el 0, 2... ¿Qué pasa? No, tengo que poder mutar cualquier gen... ¿Qué pasaba con lo de la mutación? Que una propiedad importante de la mutación... Es que una secuencia finita... ¿Te acuerdas? De aplicar... Muchas veces la mutación... Te debe permitir alcanzar cualquier solución... Si yo no escojo ese gen... No podría alcanzar todas las soluciones de espacio de búsqueda... Por lo tanto... No está bien diseñado lo peor de mutación... Tengo que hacer algo con el A o con el C... ¿No hay idea? O sea, un numeratorio entre el mínimo... ¿Cuál es? El mismo... El mismo que pueda alcanzar... El rango de la variante... Entonces, entre el mínimo y el 0, 35... ¿No? Vale... O sea que puedo tener... Este rango... Si estoy mutando esta etiqueta... Tú lo que dices es que puedo generar esto, por ejemplo... ¿No? Hasta aquí, ¿no? Hasta el mínimo... Pero nunca... Me podría pasar... O sea, este sería el valor máximo... Y este sería el valor, ¿no? Esto sería como los dos... De este... Estos son como los dos triángulos posibles que podría generar... Todo ese rango, ¿no? Puede ser aquí... Puede ser aquí... Deja ahí una... ¿No? Una forma un poquito rara, ¿no? Pero bueno... Podría ser... Y por parte de la derecha... Forma análoga, ¿no? No convence mucho, ¿no? Por lo de... Que genere una forma tan rara, ¿no? ¿Qué más idea? Bueno... Bueno, puedo verlo... Pensando... Eh... Bueno, efectivamente... Si es... Si es ejemplo... Que genera un número aleatorio, como ha dicho Pablo... Construye un nuevo conjunto difuso completo con los tres parámetros... Aquí no está explicado... Pero... Si... Me... Pero esa solución no me da toda... No es completa, ¿no? Lo que puedo hacer es poner intervalos de variación... Y para eso me baso en la partición difusa completa, ¿no? Entonces... Supongo que tengo estas cuatro etiquetas, ¿no? Pues yo podría ponerle unos intervalos de variación que sean estos, por ejemplo... De forma que... Si voy a tocar este parámetro... Este B2 de la segunda etiqueta... Solo dejo que se mueva en este intervalo... Y si voy a tocar este, que es el B3... Solo en este intervalo, ¿no? Si voy a tocar este... Que puede ser... El C2... O el C4... Cualquiera de los dos, ¿no? Ahora mismo coinciden... Pues... Dejo que se muevan en este intervalo... ¿Lo veis? Entonces... Los tres parámetros de un conjunto difuso... Este puede ser el A1 o el A2... Pues se mueven ahí, ¿no? Al poner estos intervalos, que no se solapan... Siempre garantizo que A2 es menor que B2... O menor o igual que C2... ¿Lo veis? Entonces... Doy libertad... Pero... En esos intervalos... Entonces... Genero un número aleatorio en esos intervalos... Entonces... El B2... Un número en este intervalo... El A2... En este intervalo... Y el C4... En este intervalo... Ahora ya... No es como la otra solución... De hasta el extremo... Si no solo... Me deja ir... El C4... Lo más largo que llega a... Permite ir... Es hasta el punto de corte... De esa... De esa otro... Par de conjuntos difusos... Dos conjuntos más allá... ¿Veis? Esa... Eso también se utiliza... Fijo esos intervalos... Y ya genero un número aleatorio ahí... Bien... Esa sería la base de datos... Voy a jugar con la base de datos... Para aprenderla... Vamos a ver... Ahora... Cómo... Aprender... Todo a la vez... Base de datos... Y base de reglas... Forma de función de pertenencia... Y la base... De reglas... Todo en un solo proceso... Aquí puedo aprender... Los factores de escala... La función de pertenencia... El reglas difusas... El número de etiquetas... Números variables... Todo eso lo puedo ir metiendo... Se mezclan... Normalmente sus estructuras... Porque puedo combinar... Codificación real... Que hemos visto que es muy... Habitual... La codificación real... ¿En qué? Para... Las funciones de pertenencia... Claro... Parece en forma natural... Con codificación... Combinatoria... Donde... Nos hemos encontrado... Por ejemplo... La base de reglas... Que eran combinaciones... Números enteros... ¿No? Y eran combinaciones de eso... Con lo que jugábamos... ¿No? Aquí es donde vemos... La potencia de los algoritmos genéticos... Poder combinar... Estructuras de distintas... Primero poder manejar... Con... Combinatoria... Que otros algoritmos... No pueden... Y además... La de poder mezclar... ¿No? Esa idea... Hace que... Sea muy habitual... Usar sistemas difusos... Para... Algoritmos evolutivos... Para aprender sistemas difusos... Aquí vemos un ejemplo... Donde... Lo más sencillo... De primera sería... Combinamos... El error... O sea... La función de pertenencia... Donde tenemos aquí... El error y la potencia... Dos variables... Esa parte... De aquí de la izquierda... Hasta el 0,8... Ese... Perdón... Hasta el 0,8... 3,7,1,1... Hasta ahí... Sería... La codificación... De la potencia... Y esa es la forma... De la función de pertenencia... Le podemos... Insertar también... La base de reglas... Que lo habíamos visto antes... Está bien como se codificaba... ¿Lo veis? Y entonces tengo... Un solo cromosoma... Donde combino... Variables reales... Valores reales... Para la función de pertenencia... Con valores enteros... Para las combinaciones... Las reglas... Y puedo aprender... Todo a la vez... Bueno... Aquí... Para los operadores... Serían... Por ejemplo... Si hago un operador de cruce... Lo que hago es cruzar... La parte de la función de pertenencia... Por un lado... Y la parte de la base de reglas... Y lo combino... Entonces... Si hay un cruce... Que me genera dos hijos... De la parte de la función de pertenencia... Y otro cruce... Que me genera dos hijos... De la base de reglas... La combinación me da cuatro hijos... ¿No? Puedo hacerlo así... Si... Voy a enchufar aquí... Si encima... Hago el cruce más minaritmético... Ese que me generaba... Me generaba... Ocho... Pues ya tendría ya... Dieciséis... Ocho por el dos... Dieciséis... O sea... Que hay que ir controlando... La... El tamaño de la familia... ¿No? Que... Que luego hay que llevarlo a darles de comer a todos... Claro... Y esto... A ver... Cada vez está más difícil la cosa... Entonces... Puedo ir regular... ¿No? Pero bueno... Es muy habitual lo de tener... Dos y dos... Y genero cuatro... También hay operadores que solo generan un hijo... ¿Eh? Que son... Hijo único... No tienen por qué... Generar dos... ¿Eh? Haz una combinación de las dos... Y... Y... También funciona... Bueno... El caso es que... Se puede combinar de esa forma sencilla... En distintas estructuras... No obstante... El espacio de búsqueda antes es muy grande... Porque todo junto... Le hace... Es bueno... Tiene una parte positiva... Y es que se considera bien la interacción... Porque una función de pertenencia va bien para esa base de reglas... Pero la misma función de pertenencia... Para otra base de reglas ya no va tan bien... ¿Lo veis? Entonces... Al tenerlo todo a la vez... Se tiene mejor en cuenta esa interacción... Y esa es la parte positiva... Y eso es bueno... Pero por contra tiene que el espacio de búsqueda crece... Entonces... Otras soluciones... Por ejemplo... Es... Hacerlo secuencial... Para regular el espacio de búsqueda... O sea... Lo que estábamos hablando antes de la completitud... Granularidad... Esa... Buscábamos ese equilibrio... ¿No? Entonces... Aquí... Tenemos por ejemplo... Un proceso que primero aprende la base de reglas... Y para ello... Parte... De una base de datos predefinida... Cuando ya ha aprendido eso... Invierto el proceso... Y ahora... Un segundo algoritmo... Aprende la base de datos... Va obtiendo una base de reglas predefinida... ¿Lo veis? Normalmente además... Es en este orden... Porque es más fácil... Poner... Una base de datos predefinida... Que una base de reglas predefinida... Una base de datos puede ser uniforme... Como os lo habéis dicho también en la práctica... Habéis empezado... Poniendo los triángulos de forma... ¿No? Distribución uniforme... Y luego ya he empezado a jugar con ello... Entonces... Genero una base de reglas... Que va bien para esa base de datos... Y luego ya... Optimizo la base de datos... Dejando la regla fija... Entonces con los dos tipos de algoritmos... Que hemos visto separados... Los podemos combinar... ¿Cuál es el problema de esto? Que al final... Son soluciones subóptimas... Porque... La base de datos... Es la que mejor iba con esa base de reglas... Que luego se ha cambiado... Y por otro lado... La base de reglas... Es la que mejor iba con una base de datos... Que también ha cambiado... Al final... No se está valorando también la interacción... Como era cuando se aprendía todo a la vez... Pero se reduce... El espacio de búsqueda... Y son buenas soluciones... Otro... Que también muy interesante... Es un embebido... O sea... Como uno metido dentro del otro... Sería una especie de meta... Aprendizaje... Donde tenemos... Un algoritmo... Que se dedica... A aprender base de datos... Funciones de pertenencia... Y aquí... Como luego vamos a cambiar la estructura... Nos podemos permitir también... Modificar el número de etiquetas... De base de reglas... Entonces... Es muy flexible en esa parte... Y... Un segundo... Proceso de aprendizaje... Que aprende la base de reglas... Como vemos aquí... Entonces tenemos el algoritmo genético... Que... Modifica la base de datos... Con esa base de datos... Le pasamos a otro algoritmo... Que aprende las reglas... Buenas para esa base de datos... Y cuando ya tenemos las dos componentes... Evaluamos... Pero el algoritmo... Solo aprende la base de datos... La base de reglas... Viene... Inducida... En función de la base de datos... Que he generado... ¿Veis? Ese segundo proceso de aprendizaje... Podría ser un... Otro genético... Pero ya hemos dicho... Genéticos son lentillos... Evalúan mucho... Cuando metemos uno dentro de otro... Se dispara... Porque... Imaginad que... Se hacen 10.000 evaluaciones... Que son muy pocos... Realmente... 10.000 evaluaciones de un genético... Cada... Una de esas 10.000 evaluaciones... Es una ejecución de otro genético... Entonces sería... 10.000 ejecuciones de un genético... ¿Veis? Que a su vez tiene otras evaluaciones... Es costoso... Entonces... Normalmente lo que hacemos... Para el proceso de aprendizaje... La base de reglas... Es un algoritmo... Muy rápido... Que no sea... De optimización... Que sea muy eficaz... Te genera rápidamente... Una base de reglas decente... Y cuál es nuestro mejor candidato... Para eso... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba... El algoritmo? El que vimos la semana pasada... Juan y Mendel... Claro... Os acordáis que dije... A día de hoy... Todavía es útil... Este tipo de algoritmos básicos... Porque son fácilmente hibridables... O se pueden incluir... En procesos de aprendizaje más complejos... Y aquí está el ejemplo... El algoritmo genético... Aprende la base de datos... Esa base de datos... Se la pasa a Juan y Mendel... Que recordáis que necesitaba... Tener la base de datos predefinida... Aprende una base de reglas buena... Y ya con eso se va construyendo... El controlador difuso... Y... Cuando yo modifico el número de etiquetas... De una variable de usar 2, 3, 4 etiquetas... O incluso usar o no la variable... Tiene una alteración estructural... En la base de reglas... Aquí es muy fácil... Porque la base de reglas... Se aprende desde cero... Con una base de datos... Entonces si yo... Modifico el número de etiquetas... O incluso las variables... Parto de cero... Y puedo diseñar una base de reglas... Nueva de forma sencilla... Otros procesos no... Porque... Modificar eso... Significa modificar la base de reglas... Y eso es un follón... En un cromosoma... ¿No? Imaginar el cromosoma... Antes de donde estaba todo junto... Si cambio el número de etiquetas... ¿Qué hago con la componente de la base de reglas? Tengo que... Recolocar las etiquetas... Que ya no existen... ¿No? Eso es muy difícil... Sin embargo esto... Te permite aprender... Número de etiquetas... Número de variables... La forma de la función de pertenencia... Pero eso es un enfoque muy interesante... Y te da mucha autonomía... Mucha flexibilidad... Aprende todo de la base de reglas... De la base de conocimiento... Del controlador... Y... Y la práctica va muy bien... ¿Se entiende? Bueno... Con esto acabamos... Aquí tenéis alguna bibliografía básica... Para ahondar en el uso de algoritmos genéticos... Evolutivos... Para aprender sistemas de reglas difusas en general... Control difuso en particular... El primero... Dos de los autores... Que fueron mis directores de tesis... Como ya vimos un artículo previo antes... Y que están aquí en Granada... En mi departamento... Pues tienen este libro... Que fue... Fue un bombazo en su época... Porque era... De los primeros... Bueno... El primero realmente que hacía ese compendio de análisis... De... El uso de genéticos en sistemas difusos... Que ya tiene algunos años... Para todo lo que hemos comentado hoy... Es... Es bueno... Y luego tenemos otro... Otro investigador japonés... Que también ha trabajado mucho en este tema... Isao Ishibuchi... Y sus colaboradores... Y aquí tiene otro... Está más orientado a clasificación... Más que a regresión... Y por tanto a control... ¿No? Pero también es útil... ¿No? Cualquiera de las dos lecturas... Os puede ayudar a profundizar en este campo... Lo dejamos aquí... Y la semana que viene... Veamos cómo... Usar... Redes neuronales... El otro proceso... Otro método de algoritmo... De inteligencia artificial... Para diseñar sistemas difusos... ¿Vale? Aquí nos quedamos... ¿Vale? ¿Vale? Gracias... ¿Vale? ¿Vale?